Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Okage, rogando un árbol al principio, sorprendiendo a Kurama. Capítulo 181 a la mañana siguiente, después de que Naruto regresó a la aldea, encontró una copia pirateada de Akatsuki en el ático y se la puso en el cuerpo, listo para unirse al Akatsuki más justo del mundo ninja. Como Sasuke tuvo que seguir a otros para limpiar las calles de Konoha, solo pudo embarcarse en el viaje de búsqueda de los miembros de Akatsuki solo. ¿Quién está imitando mi nombre? Kakuzu miró los cadáveres en el suelo y pensó profundamente. Un día, hace dos años, Kakuzu llegó al intercambio de oro subterráneo como de costumbre, y luego vio que su cabeza fue recompensada. 540 millones de tiles. En un momento, superó a la bestia Konkola Hinchuriki de varias aldeas, y asalutó Biasuma, que siempre estaba en la lista. Y estaba en lo más alto de la lista de recompensas. Kakuzu, quien cayó en el ojo del dinero, quiso cambiar su cabeza por dinero la primera vez. Finalmente pensó que podría tener cinco corazones, pero no podía intercambiar su cabeza, por lo que abandonó esta idea. Entonces surgió la pregunta ¿y por qué es tan valiosa su cabeza? Antes de que Kakuzu pudiera descubrir el problema, fue perseguido 37 veces ese día, incluidos ninjas de la aldea oculta de la niebla, la aldea oculta de la roca, la aldea oculta de la arena y la aldea oculta de la nube. Incluso los ninjas de la aldea oculta de la hoja tomaron acción. Más tarde, después de la batalla en la tierra de la hierba, los ninjas de varias aldeas ninja importantes dejaron de perseguirlo. Nadie sabe por qué. Sin embargo, Kakuzu se dio cuenta de que era tan valioso porque un ladrón se hizo pasar por él y robó mucho dinero en su nombre. Maldición. No solo asumí la culpa sin razón, sino que además no recibí ni un centavo. Kakuzu sintió que sus cinco corazones estaban a punto de sufrir un infarto de miocardio. Maldita sea. No dejes que te atrape, niño. De lo contrario, estarás en problemas. Kakuzu ahora sintió que solo la tarea de intercambiar oro podría hacerlo feliz. Pensando en la tarea dada por el líder de recopilar información sobre el Hinchuriki de nueve colas, sacó una foto de un hombre de cabello amarillo, memorizó cuidadosamente al hombre de cabello amarillo en su mente y caminó hacia el intercambio de oro. Parece que la recompensa del Hinchuriki de nueve colas solo es superada por la suya. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para cambiar la cabeza del hombre de cabello amarillo por dinero? Cuando la mente de Kakuzu estaba llena de la figura de cabello amarillo, Uzumaki Naruto ya estaba parado en el intercambio de oro subterráneo, mirando la lista de recompensas con interés. Kakuzu, recompensa 540 millones de tiles. Uzumaki Naruto, recompensa 200 millones de tiles. Uchiha Sasuke, recompensa 190 millones de tiles. Ataque Kakashi, recompensa 150 millones de tiles. A Naruto no le sorprendió que él, Sasuke y Kakashi estuvieran en la lista. Después de todo, cuando estaban en una misión, siempre había gente que estaba celosa de sus talentos. Era razonable ser recompensado. En cuanto a la razón por la que Kakuzu ocupó el primer lugar, Naruto supuso que esta tarea probablemente fue ofrecida por varios propietarios de casinos. Esto no es nada. Lo que a Naruto le pareció interesante fue que entre las recompensas ofrecidas por su equipo 7, Sakura tenía la recompensa más baja. Eran solo 200 tiles. Ni siquiera fue suficiente para comer 4 tazones de ramen. Se puede decir que la tarea de recompensa de Sakura no fue difícil y si extremadamente insultante. Y en la descripción de la misión de recompensa de Sakura, había una frase así. ¿Haruno Sakura, sospechosa de ser un miembro periférico de la sociedad de la verdad científica más malvada del mundo ninja actual? No es esto menospreciarlo, Sakura. Después de todo, él era el antiguo líder de la sociedad de la verdad científica. Y al ver que esta tarea estaba clavada en un rincón y cubierta de polvo, se supo que no se le prestó atención a esta tarea que era menos de 4 tazones de ramen. Pero Naruto aún así tomó esta tarea en solitario por la seguridad personal de sus compañeros de equipo, y dejó que Sakura echara un vistazo cuando regresó. No sigas gritando todo el día sobre alcanzarnos a mi y a Sasuke. La recompensa de 200 tiles que recibes no es ni una fracción de la nuestra. Mocoso, apártate. La novela fue sacada del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyalos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Justo cuando Naruto aceptó la recompensa, una voz fuerte de repente sonó en sus oídos. Sin siquiera darse la vuelta, vislumbró la familiar nube roja y la túnica negra. Es Kakuzu. No esperaba encontrar la organización la primera vez que probé suerte. ¡Qué suerte! Kakuzu también notó a este mocoso de cabello amarillo. Los dos se miraron y el mundo pareció estar en silencio en ese momento. ¡Qué suerte! Conocí a Uzumaki Naruto, el Hinchcricki de nueve colas. Kakuzu entrecerró los ojos ligeramente y las manos que colgaban de sus piernas movieron. Estaba listo para tomar la cabeza de cabello rubio en cualquier momento. Entonces, sucedió algo inesperado y hola, señor. Por favor, déjenme unirme a su organización. Soy Ichigo Kurosaki, un ninja de la aldea oculta de la hierba que ha estado entrenando durante dos años y medio. Kakuzu. Al escuchar al Hinchcricki de nueve colas decir un nombre al azar, Kakuzu se quedó en silencio por un momento, e incluso el corazón que estaba a punto de actuar se detuvo. Los pensamientos se dejaron de lado. Pero al ver la actitud seria y entusiasta del chico, Kakuzu dudó de si realmente había reconocido a la persona equivocada. Incluso sacó la foto del Hinchuriki de nueve colas de sus brazos, miró hacia abajo y luego miró al niño. En la foto, el Hinchuriki de nueve colas todavía tiene alrededor de 13 años, pero no es difícil ver que el niño que dice ser Kurosaki Ichigo es 100% el Hinchuriki de nueve colas Uzumaki Naruto. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y no están todos los ninjas de la aldea oculta de la hierba muertos? Kakuzu ahora está muy disgustado con este tipo de suplantación de identidad. Miró al muchacho con frialdad y la intención asesina en su corazón aumentó gradualmente. ¿Estás seguro de que tu nombre es Kurosaki Ichigo? Sí. Se mayor. Por favor, déjame proteger el mundo contigo. Yo también quiero ser un gran héroe que salve el mundo. Kakuzu se quedó en silencio otra vez. ¿Un gran héroe? ¿Proteger el mundo? ¿Cómo es que no sé cómo es Akatsuki? ¿El líder no va a recolectar las bestias con cola y luego atacar las principales aldeas ninja? Cuando pensó en el Hinchuriki de nueve colas corriendo hacia él y diciéndole algo como justicia y ser un gran héroe al unirse a Akatsuki, Kakuzu de repente sintió que él, un anciano, parecía incapaz de seguir el ritmo del pensamiento de los jóvenes de hoy en día. Kakuzu abrió la boca pero no dijo nada, aunque parecía que lo dijo todo. Uzumaki Naruto. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? Soy viejo, pero no soy ciego. Finalmente, el señor Kakuzu, que se quedó sin palabras, puso la foto que tenía en la mano frente al niño. Para demostrar la autenticidad de lo que decía, también señaló la foto de la misión de recompensa del Hinchuriki de nueve colas que estaba a su lado. Kakuzu dijo que no lo compró en absoluto. Y estaba seguro de ello. Este Uzumaki Naruto y tiene un problema con su cerebro. Cuando Naruto vio la foto en la mano de Kakuzu, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. ¡Ja ja! Solo te estaba buscando. Kakuzu vio que la otra parte estaba parada allí estúpidamente sin ninguna reacción, por lo que sacó un kunai y estaba a punto de limpiarlo en el cuello de Naruto. Pero justo cuando el kunai estaba a punto de tocar la piel del cuello del cabello amarillo y la cabeza del cabello amarillo estaba a punto de moverse, Kakuzu detuvo su acción abruptamente. Naruto no se resistió en absoluto y ni siquiera movió los pies. Pero ahora tenía las manos vacías, pero ahora tenía un ladrillo de oro en sus manos y mayor, ¿puedo unirme a usted? Capítulo 182 ¡Qué broma! Si te mato, el dinero también será mío. Pero cuando Kakuzu vio al hombre de cabello amarillo sacar una moneda de oro del tamaño de un ladrillo, sus cinco corazones temblaron de manera poco convincente. Pero cambió de opinión y se dio cuenta de que si mataba a este niño, no solo podría obtener la recompensa, sino también el oro y, de paso, podría completar la misión del líder. Mata tres pájaros de un tiro. Perfecto. ¿Este chico todavía quiere sobornarlo con dinero? ¿Es Kakuzu una persona tan sin principios? Naruto no dijo nada y continuó sacando otro ladrillo dorado y lo puso en su mano. Bajo la luz del sol, el oro reflejó una luz deslumbrante, atrayendo al mismo tiempo las miradas de otras personas en la oficina de cambio de oro hacia el hombre de cabello amarillo. En ese momento, todos fueron tragados por la codicia en sus corazones. A ellos no les importaba nada en ese momento, solo querían matar al niño frente a ellos y quitarle el ladrillo dorado. El rostro de Kakuzu se hundió y maldijo en su corazón. Maldición. No saques miedo en un lugar lleno de gente. Señor y ¿qué debo hacer? Esta gente parece querer matarme y tengo mucho miedo. Naruto dio un pequeño paso atrás, pero su actuación fue realmente pobre y no parecía asustado en absoluto. Kakuzu. ¿Y este Hinchuriki de nueve colas está enfermo? ¿Eres el arma más poderosa de Konoha, y me dijiste que tienes miedo de esta escoria? Los mataré por ti. Dame el oro. Kakuzu miró a los chicos que lo rodeaban y que seguían sacando armas. Mientras pensaba en cómo lidiar con todos, no se olvidó de buscar una oportunidad para tomar lo que Naruto tenía en su mano. Por supuesto, dijo esto solo porque no quería que el Hinchuriki de nueve colas escapara en el caos. El oro es mío. Sigue soñando. Dame el oro, chico y tal vez pueda perdonarte la vida. La gente que lo rodeaba gritó y se abalanzó sobre él con sus armas. Kakuzu, que amaba el dinero como su vida, se vio obligado a convertirse en el guardaespaldas temporal de Naruto. Sigue soñando. El oro y la gente me pertenecen. Después de decir esto, Kakuzu hizo sellos con las manos y corrió hacia la multitud para realizar ninjutsu para atacar. Kakuzu se precipitó hacia el cerco como si estuviera en un espacio vacío, y cada ninjutsu le quitaría varias vidas. Naruto se quedó quieto, observando en silencio a su guardaespaldas matando gente por todas partes, y asintió con satisfacción. Antes de irse, lo había pensado. En la actualidad, Scorpion es considerado uno de los suyos en la organización Akatsuki, y Deidara también puede contar con cierta manipulación. Si se cuenta a Kakuzu, Naruto siente que es probable que se convierta en el nuevo líder de la justa organización Akatsuki. Chico. Dame el oro. Después de lidiar con los malos en el intercambio de oro, el tono de Kakuzu era de enojo. Simplemente mataba a más y más y sentía que algo andaba mal. Trabajó muy duro para matar gente, pero este niño simplemente se sentó a un lado y miró el espectáculo. Maldita sea. No soy tu guardaespaldas. Además, iba a matar a este tipo y tomar el oro desde el principio. Naruto fue muy directo cuando escuchó esto y le arrojó dos ladrillos dorados directamente a Kakuzu. Kakuzu levantó la mano para cogerlo y luego tomó los ladrillos de oro y los olió dos veces. El olor a dinero le hizo olvidarlo todo. Incluso sintió que el chico de cabello amarillo frente a él se volvió un poco agradable a la vista. Al ver la búsqueda desesperada de dinero de este tipo, Naruto volvió a sacar otro ladrillo dorado como si fuera un truco de magia y continuó. Señor, realmente quiero unirme a su organización. Kakuzu miró al Hinchuriki de nueve colas, luego miró el oro en su mano y permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar después de un largo rato. Aunque eres muy rico, nuestra organización no mata a la bestia de la cola Hinchuriki. Al escuchar que cuatro ladrillos de oro no podían impresionar a Kakuzu, Naruto quedó un poco estupefacto. ¿No eres tan íntegro, viejo? Pensando en esto, Naruto continuó sacando ladrillos dorados y los arrojó frente a Kakuzu uno por uno. Cuando arrojó seis ladrillos de oro, Kakuzu finalmente cedió. Ni lo pienses. Nuestra organización Akatsuki es capturar a las bestias con cola de todas las aldeas. Escucha mi consejo y jefe, morirás si te unes a la organización. Sosteniendo los ladrillos de oro, contó los secretos de Akatsuki en el acto, aparentemente sin importarle en absoluto que su jefe inmediato advirtiera a todos que no filtraran los secretos. No solo eso, Kakuzu también cambió la dirección de Naruto de niño a jefe, pero Naruto no reaccionó en absoluto a lo que dijo Kakuzu y continuó sacando el oro. Pero esta vez Naruto no se lo dio a Kakuzu, sino que lo puso a sus pies para que lo viera. Kakuzu tragó saliva y dijo con dificultad. Jefe y nuestra organización no es una organización de justicia, salvar al mundo es completamente una coincidencia. No puedo traicionar a la organización. Naruto sonrió levemente cuando escuchó esto. Jeje, a la gente como tú todavía le importa esto? Tan pronto como salieron las palabras, la expresión de Kakuzu cambió nuevamente, y al segundo siguiente, apretó los dientes y dijo. Tienes que pagar más. Encontraré una manera de que te unas a la organización y pero no puedes revelar la identidad del Hinchuriki de nueve colas. Trato. Naruto arrojó dos ladrillos dorados más al lugar, y las rodillas de Kakuzu se ablandaron y casi se arrodilló. Jefe. Puedes decirme si tengo algo en el futuro. Kakuzu dijo halagadoramente mientras sacaba el pergamino del sello y recogía los diez ladrillos dorados del suelo. En este momento, Kakuzu, que ama el dinero como su vida, tiene un cambio de 360 grados en su mentalidad. Pain. Lo siento, ahora solo reconoce a este líder, Naruto Uzumaki. Jefe, sígueme. Te llevaré personalmente a la organización. Kakuzu guardó sus cosas y caminó frente a Naruto, luciendo como un lacayo servil. Pero y jefe, será mejor que encuentre una manera de ocultar su identidad. Para satisfacer al jefe, Kakuzu ya ha comenzado a pensar desde la perspectiva del otro. Después de todo y aparte del nombre del nuevo jefe, que no tiene nada que ver con el Hinchuriki de nueve colas, cualquiera que haya estado en Konoha y haya oído hablar del Hinchuriki de nueve colas puede reconocer la identidad del nuevo jefe. Sin olvidar a su antiguo líder Pain. Bueno. Naruto hizo sellos con ambas manos, usó la técnica de transformación para convertir su cabello amarillo en naranja, y también hizo que los bigotes de zorro en sus mejillas desaparecieran y su ropa se convirtió en un aori negro. Después de eso, sacó la espada desenvainada y la puso en su cintura, como una versión ninja de Kurosaki Ichigo. Considerando que el Ojo Samsara de Nagato podría descubrir su identidad, Naruto también le pidió al Gran Zorro que usara el poder de la Piedra Gris para cubrir una capa de energía en la superficie del cuerpo. Ahora incluso el ninja de la percepción pensará que es una persona común y corriente. Está bien, vámonos. Después de tener todo listo, Naruto siguió a su nuevo empleado a la base de Akatsuki. En la organización Akatsuki, lejos, en la aldea oculta de la lluvia, Deidara y Sasori estaban parados frente a Pain. Pain. ¿Cuándo podrán traerme de vuelta al Hinchuriki de una cola? Pain estaba muy enojado. Estos dos tipos le dijeron hace unos años que podrían capturar al Hinchuriki de una cola en un futuro cercano encubriendo el otro campamento. Sin embargo, ya han pasado dos años. No solo Sasori y Deidara no son vistos todo el día, sino que a menudo piden licencia y se ausentan de las reuniones dentro de la organización. Cuando se les preguntó cuándo podrían ser capturados, los dos siguieron diciendo pronto, de inmediato, esperen unos días más. Fue muy frustrante. Jefe, pronto podremos traer de vuelta al Hinchuriki de una cola. Nagato. Y mierda. Esto otra vez. ¿De verdad crees que soy fácil de engañar? Nagato estaba muy enojado, pero decidió darles a estas dos personas una última oportunidad. Tres días. Si no veo al Hinchuriki de una cola y ya sabes las consecuencias. Capítulo 183 Naruto siguió rápidamente a Kakuzu a la aldea oculta de la lluvia. Como en este lugar llueve todo el año, el líder también tiene una técnica especial para monitorear todos los lugares donde llueve. Entonces, antes de que Kakuzu llegara, le dijo a Naruto que no revelara la identidad del Hinchuriki de la bestia con cola. Por supuesto, traer de vuelta al Hinchuriki de nueve colas fue algo bueno, principalmente porque Kakuzu lo ocultó deliberadamente y dejó que el Hinchuriki de nueve colas se uniera a la organización. Kakuzu sintió que no importaba cuantos corazones tuviera, no eran suficientes para que el líder los matara. Naruto escuchó las palabras de Kakuzu y se dio una palmada en el pecho en el lugar, diciendo que podía estar seguro de que haría el trabajo. Pero incluso si se expone, no es un gran problema. ¿Ojo Samsara y quién no lo tiene? Él, Kurosaki Ichigo, tiene el pelo naranja y el ojo Samsara. No importa cómo lo mires, es muy adecuado para ser el próximo líder de la organización Akatsuki. Kurosaki Ichigo y estamos aquí. Sí. Naruto asintió y sacó una frente arañada de la aldea Kusarakure de sus brazos y la ató alrededor de su cuello. Se puede decir que esta identidad no tiene defectos. De todos modos, el pueblo y la tierra de la hierba han desaparecido, y no hay ninguna prueba de ello. Naruto incluso inventó una historia. El malvado Orochimaru creó una crisis que destruyó el mundo, destruyó su aldea, y luego la justa organización Akatsuki lo salvó. MMM y Naruto sintió que ya había entrado en el papel con solo pensarlo. En ese momento, Sasori y Deidara acababan de salir de la base y caminaron hacia Naruto y los demás. No dijeron una palabra después de salir. Como era inevitable que Pain escuchara algo que no debía escuchar si peleaban aquí, los dos planearon salir de la aldea oculta de la lluvia y tener una buena pelea. Pero cuando los dos vieron al joven junto a Kakuzu, sus pasos se detuvieron al mismo tiempo. Porque y sintieron nuevamente el poder familiar. Esa era la piedra gris que desapareció repentinamente hace dos años. Deidara sabía que este tipo de cosas serían muy útiles para la verdad y podrían hacer que todos abandonaran por completo el sistema de chakras anterior. Y Sasori sabía más sobre este poder. Porque Timothy se había unido a la iglesia mecánica y dio una descripción detallada de la habilidad de la piedra gris. Pero cuando se trata de la cuestión de dónde está la beta mineral, Timothy no dijo mucho. Teniendo en cuenta la gente presente en ese momento, un gran número de personas dentro del mechanicus pensaron que la beta mineral probablemente estaba en su propio obispo. En otras palabras y el chico de cabello naranja era el obispo disfrazado. Excelente. El obispo Naruto realmente no abandonó al mechanicus. Scorpion pensó en esto y caminó rápidamente, e hizo el gesto de oración con la mano levantada del mechanicus frente a él, gritando suavemente. Larga vida al mechanicus. Naruto. I. Al escuchar a Scorpion gritar esto, Naruto casi se ahoga. ¿Qué tipo de código hidra es este? ¿Cómo pudo Scorpion reconocerlo antes de que se uniera a la organización Akatsuki? La expresión de Kakuzu era sutil, y inconscientemente apartó a Naruto de Scorpion. Le preocupaba que este cultista pudiera robarle el dinero a su jefe. Pero de repente Kakuzu tuvo una idea absurda en su mente. ¿Esto y podría el Hinchuriki de nueve colas conocer a Scorpion? Eso es imposible ¿verdad? ¿Podría ser que Sasori y Deidara hayan estado actuando de manera tan extraña estos años porque ya han traicionado? Naruto ignoró a Sasori y continuó siguiendo a Kakuzu como si no hubiera visto nada, mientras Sasori y Deidara se miraron y los siguieron en silencio. Uno quería saber por qué estaba allí el obispo y el otro quería conseguir la piedra gris. Antes de que los cuatro entraran, vieron a Pine aparecer en la puerta, mirando a Kakuzu y Naruto fríamente con sus ojos Samsara. Kakuzu. ¿Quién es él? Nagato estaba muy enojado ahora. Sin mencionar que había subordinados como Sasori y Deidara que estaban holgazaneando en el equipo, era inesperado que Kakuzu, quien era relativamente confiable los días de semana, en realidad trajera a personas externas a la organización. Para decirlo en términos generales, era para exponer activamente su organización a Katsuki, y no sería una exageración decir que los había traicionado. Líder, este joven dijo que quería unirse a nuestra organización. Yo específicamente y estallido, Kakuzu no había terminado sus palabras, y toda la persona parecía haber sido golpeada con fuerza y voló hacia atrás. ¿Traicionaste a la organización por dinero? Nagato estaba tan enojado que estaba a punto de explotar en la oscuridad. Sabía sin pensar que Kakuzu traía gente aquí por dinero y si alguien de buen corazón gastara algo de dinero para averiguarlo, ¿no lo sabría todo? Maldición. ¿Por qué parece que la organización tiene cada vez más problemas últimamente? Naruto ignoró a Kakuzu quien voló y le gritó con entusiasmo a Pain. Hola, líder. Soy Ichigo Kurosaki, un ninja de la aldea oculta de la hierba que ha estado entrenando durante dos años y medio. Hace dos años, la organización me salvó la vida y por favor, déjame unirme a ti y salvemos el mundo juntos. Mi ideal es la paz mundial. Cuando terminó la presentación de Naruto, la escena de repente se volvió extremadamente silenciosa y todos aún podían escuchar a los cuervos en el bosque. Escorpión y Kakuzu casi se desmayan después de escuchar esto. Ambos sabían la verdadera identidad del Kurosaki Ichigo que tenía frente a ellos. Tú, el Hinchuriki de nueve colas, en realidad viniste a unirte a una organización que estaba a punto de capturar a Hinchuriki y suena tan escandaloso. Kakuzu se quedó aún más sin palabras. Le pidió al jefe que no usara esa declaración antes de venir. Siempre siento que el líder volará y usará un Chivaku Tensei en el acto cuando escuche a la otra parte decir que quiere unirse a la justa organización a Katsuki. Es cierto. Nagato se quedó atónito durante dos minutos después de escuchar lo que dijo el chico. Recordó los primeros días de Akatsuki, cuando Yairko murió y cuando se convirtió en un dios, y entonces estaba listo para recolectar las bestias con cola, dejar que el mundo experimentara el dolor y apreciara la paz duramente ganada. Al final de cuentas, Akatsuki es una organización verdaderamente justa. Es que esto no lo entiende el mundo. Ahora bien, después de escuchar la presentación de este muchacho y oír que su ideal es la paz mundial, inmediatamente sintió curiosidad por el muchacho que tenía delante. Nagato miró el cabello naranja de la otra persona, como si hubiera visto a Yairko al principio. No aceptamos basura. Para mantener la dignidad del líder, Nagato todavía dijo con frialdad, y luego le dio a Kurosaki y Ichigo la oportunidad de unirse a la organización. Pero puedo darte una oportunidad y Kurosaki y Ichigo, sigue a Sasori y Deirara. Completa la tarea de capturar al Hinchuriki de una cola de Ara y pasarás. Nagato miró al duro de Sasori y Deirara, con los ojos llenos de decepción. Tenía previsto dejar que este recién llegado ejerciera algo de presión sobre estos dos muchachos. Evita que se queden holgazaneando todo el día. Cuando Naruto escuchó sobre esta tarea de evaluación, su expresión de repente se contrajo. De repente sintió que su hermano mayor era muy lamentable. Después de todo, Sasori, Deidara y Kakuzu en la escena eran todos traidores. Pein en realidad quería que él, un traidor, siguiera de dos traidores para atrapar a Gaara. Naruto sintió que no había sido fácil para su hermano mayor estos años, salvando al mundo de vez en cuando y siendo mantenido en la oscuridad por los encubiertos de la organización. Ay, no te preocupes. Hermano mayor, definitivamente me convertiré en un miembro calificado de la organización Akatsuki. Sin importar cómo atrapar a Gaara, Naruto aceptó directamente la tarea en el acto. Está bien. Líder. Definitivamente trabajaré duro. Capítulo 184 Akuzu apartó la mirada, sintiéndose muy incómodo. Su conciencia restante ya se condenaba a sí mismo. Las expresiones de Sasori y Deidara eran extremadamente sutiles. Sintieron que incluso si realmente lograban entrar al Mechanicus, tal vez no podrían sacar a Gaara. Sin mencionar el envío de tres idiotas para capturarlo. Sasori estaba seguro de que Ichigo Kurosaki frente a él era el obispo del Mechanicus, y aunque Deidara no conocía los detalles del tipo frente a él, probablemente podía adivinar que la otra parte era del campamento del Mechanicus. Vamos. Espero verte traer de vuelta el de una cola en tres días. Después de que Pain le explicó el asunto al recién llegado, llamó a Kakuzu aparte, como si tuviera algo más que hablar con él. Nagato sintió que no había estado a cargo de los asuntos de la organización durante demasiado tiempo en los últimos dos años, lo que hizo que todos tuvieran sus propios pensamientos salvajes. Uchiha Itachi, que llevaba una máscara todo el día, y Uchiha Madara, que desapareció durante mucho tiempo, y Sasori y Deidara, que jugaban mal. Ahora Kakuzu tiene algunos signos de rebelión. Si no fuera por el hecho de que Ichigo Kurosaki se parecía un poco a Yaiko, tal vez no le habría dado una oportunidad a este chico. Y de alguna manera, cada vez que quería comenzar a atrapar a las bestias con cola, siempre había algún tipo ignorante que salía y decía que quería destruir el mundo, o quería gobernar el mundo. Nagato ahora está agotada física y mentalmente. Naruto, Sasori y Deidara se miraron y salieron de la aldea oculta de la lluvia sin decirle una palabra. Cuando los tres salieron, Deidara saltó frente a los dos primero. Señaló a los dos y dijo en tono de broma. Hey. Ichigo Kurosaki. Tú, un hereje, en realidad viniste a infiltrarte en nuestra organización Akatsuki. Si no quieres que te denuncie, muchacho y será mejor que seas inteligente y entregues la piedra gris que llevas en tu cuerpo. Escorpión esquivó y se abalanzó, sosteniendo un enorme martillo mecánico en su mano y aplastándole la cabeza. Aunque no había expresión en su rostro, su tono era muy enojado. Hereje. Cállate. Si te oigo faltarle el respeto a nuestro obispo otra vez y no me culpes por ser grosero contigo. Naruto se cubrió la cara y observó a los dos chicos pelear. Buen chico. ¿Cómo te atreves, pequeño Dick, a decir que vine de incógnito a tu organización? ¿No estamos los tres encubiertos? En opinión de Naruto, este tipo solo quiere quitarle la piedra a Grajer. Obispo y obispo. Eres Uzumaki Naruto. Deidara ya no estaba sorprendido de que Escorpión lo llamara hereje, pero de repente notó la palabra obispo en las palabras de la otra parte. Tanto el Mechanicus como la Sociedad de la Verdad Científica sabían claramente que sus líderes y los líderes del otro grupo eran todos de la aldea de Konoha. Fue solo porque el malvado Okage detuvo su expansión que capturaron a los líderes. Y Deidara estaba un poco confundido cuando pensó en el Hinchuriki de nueve colas uniéndose a la organización Akatsuki. Noi Pain acaba de decirles a todos que se preparen para capturar a todas las bestias con cola. ¿No es una trampa venir aquí ahora? Maldita sea. Hoy voy a purificarte, hereje. Escorpión sacó el pelga ni Noi conjuró varias marionetas cibernéticas en el lugar. Al ver que los dos estaban a punto de seguir peleando, Naruto los detuvo rápidamente. No luches todavía. ¿Has olvidado la tarea que nos encomendó Pain? A Naruto realmente no le importaba la tarea que le dio Pain, pero sí quería recolectar las bestias con cola. Y los antepasados dijeron una vez que debes amar lo que haces. Al menos encuentra una manera de convertirte en miembro de la organización Justicia Akatsuki primero. Después de escuchar lo que dijo Naruto, los dos se miraron durante 10 minutos y finalmente guardaron sus armas. Escorpión miró a Naruto por un largo tiempo y dijo vacilante. Obispo y por qué no hacemos las maletas y nos vamos? No quiero quedarme en esta organización de mierda ni un día. De vez en cuando hay reuniones que aceptan mucho a mi estudio del arte. Si no huimos esta vez, Pain realmente nos atacará. Escorpión no entendió el comportamiento encubierto del obispo y trató de persuadir a Naruto para que hiciera las maletas y regresara a la iglesia con él. Incluso Deidara, quien normalmente no se llevaba bien con Escorpión, estuvo de acuerdo con su idea en este momento. Porque si expusieran la iglesia detrás de ellos, definitivamente traería desastre a la organización. El plan más ideal ahora es empacar rápidamente y esconderse con la iglesia mientras Pain no reaccione. Aunque no quiera admitirlo, hereje finalmente dijiste lo correcto. Y aún no domino la química intermedia. Ir a este maldito lugar todos los días realmente afecta los estudios de la gente. Para ser honesto, Deidara también quería capturar a Gaara, el hijo del Mechanicus, pero Escorpión dijo que si Gaara es capturado, conducirá al Mechanicus y a la Sociedad de la Verdad Científica a perecer juntos. Naruto. Y... Después de escuchar a los dos, Naruto se quedó sin palabras. Pensé que ustedes dos estaban holgazaneando, así que solo querían encontrar una oportunidad para dejar la organización a Katsuki, ¿verdad? Ustedes dos y esta no debería ser la primera vez que Pain te pide que atrapes al cola única, ¿verdad? Naruto recordó que cuando Pain vio a estos dos tipos, casi levantó la mano para disparar un Shinra Tensei, y supo que se habían prolongado demasiado. Sí. Normalmente estoy muy ocupado. Tengo que estudiar los espíritus de las máquinas de chakras, desarrollar nuevos equipos y escribir artículos y Escorpión se inclinó ante Naruto y comenzó a informar sobre su trabajo sin parar. Al final, también se quejó de que Pain era muy fácil de engañar. La misión para capturar al cola única comenzó hace dos años, una noche en la que apareció una luna verde. No sé por qué Pain estaba tan ansioso. Entonces, después de que él y Deidara recibieron la misión, se olvidaron de ella tan pronto como salieron del pueblo y regresaron a hacer lo que debían hacer. Cuando Pain preguntó por ello, simplemente dijeron unas cuantas palabras bonitas para engañarlo. Sí, es muy fácil engañar a Pain. Deidara ha leído muchos libros en los últimos años y sus horizontes y su coeficiente intelectual se han ampliado mucho. Ahora, cuando mira a Pain, todavía revela una inexplicable sensación de superioridad en sus ojos. Esperar. Escorpión, cuando regrese y termine de estudiar los libros completos de química, será el momento de juzgarte Mechanicus. Deidara sintió que no era el momento adecuado, por lo que nos molestaría con la otra parte por el momento. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió. Al ver que este chico iba a traicionar a la organización, Naruto sacó directamente una piedra grail del tamaño de un pulgar. Esto hizo que ambos volvieran instantáneamente sus ojos hacia Naruto, mirando fijamente la piedra brillante en su mano. Sabía que lo había escogido. Alabado sea el obispo Naruto. Los dos tuvieron reacciones diferentes. Escorpión parecía ver como las ideas del Mechanicus se extendían por todos los rincones del mundo. Deidara estaba desconsolado. Ver esa cosa en las manos del otro era más doloroso que matarlo. No. Tengo que encontrar una manera de conseguir esta cosa. Capítulo 185 Obispo. No les des esto. Escorpión vio la codicia en los ojos de Deidara y saltó de inmediato para bloquear a Naruto. Ni siquiera quería que Deidara volviera a mirar la piedra gris. Dado que esta cosa está en manos del obispo, es solo cuestión de tiempo antes de que el obispo entregue ese poder a su Mechanicus. ¿Cómo podemos dejar que los malditos paganos lo entiendan? Después de todo, la piedra gris puede desarrollar nuevas tecnologías. Si una de las dos iglesias la consigue, seguramente obtendrá una victoria aplastante. Ustedes dos síganme. Les daré a cada uno de ustedes una piedra gris después de completar la misión. Naruto pesó la piedra, lo tentó y la recuperó. Aunque el gran zorro desarrolló esta cosa hasta convertirla en una piedra espiritual, sintió que el poder de tal cosa debía estar subdesarrollado. Vale la pena usar esta cosa para atraer a Little Nick a su campamento. Por supuesto, naturalmente no quería ver la situación en la que uno de los dos cultos malvados dominara. Entonces Naruto planeó darle a Sasori y Deidara algunos pedazos de piedra gris al mismo tiempo. MMM y probablemente no puedan hacer nada grande con solo unas cuantas piedras. Y también puede aprovechar esta oportunidad para ganarse la confianza de su hermano mayor. Vale la pena. Ningún problema. ¿Por qué no consideras venir a nuestra sociedad de la verdad científica? Deidara puso los ojos en blanco y planeó tomar una decisión que iría en contra de la líder de la primera generación, Haruno Sakura. Sasori estaba casi furioso cuando escuchó esto, y levantó su mano para disparar un cañón de chakra, con la intención de enviar a este tipo ignorante lejos del lugar. Pero Deidara sacó un escudo ninja científico sin pensarlo y bloqueó el ataque de Sasori. Sus hábiles movimientos eran realmente desgarradores. Fue suficiente demostrar que tuvieron muchas batallas durante la semana. Primero vayamos a buscar a Gaara. Tengo una forma de extraer a la bestia con cola sin dañar su vida. Naruto sacó el uniforme de Akatsuki y se lo puso. Después de todo, tenía que ponerse ropa cuando comenzaba la misión. Si le decían que moriría si se quitaba la ropa, ¿no sería una pérdida de vida? Scorpion dudó después de escuchar esto. Siempre sintió que hacer eso parecía traicionar al Mechanicus. Pero teniendo en cuenta que el obispo lideraba el equipo, podía conseguir la piedra gris, de lo contrario no aceptaría capturar a la bestia con cola. En cuanto a Deidara, su idea era simple. Él solo quería conseguir las cosas y ver si podía hurgar en los rincones y disgustar a los herejes. Luego Naruto abrió una puerta de luz y los condujo a las afueras de la nueva aldea de Arena. Pueblo de Arena Los creyentes que vigilaban las afueras de la aldea descubrieron que el tipo con la nube roja y la túnica negra apareció alrededor de la marioneta de los 10.000 insectos e inmediatamente presionó la alarma. ¡Hijo de Dios! Es malo. Nuestro plan ha sido descubierto por esa organización de justicia. Gaara y Kankuro todavía estaban discutiendo las cosas cuando vieron a sus hombres corriendo apresuradamente a la sala de conferencias para informar. ¡Maldita sea! Son ellos otra vez. El gran Kankuro hizo un agujero en la mesa de hierro con el puño, todavía maldiciendo. Hace algún tiempo, su mechanicus se estaba preparando para separarse del país del viento y establecer un país independiente. Ahora esta misteriosa organización debe estar aquí para detenerlos. Gaara cruzó las manos, pensó durante un largo rato y luego habló. No te preocupes. El mayor escorpión está encubierto en la organización Akatsuki. Primero conseguiré algo de información. Después de decir eso, sacó un comunicador similar a un teléfono móvil grande de su cintura y rápidamente marcó con sus dedos para comunicarse con escorpión. Big 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 Naruto todavía estaba pensando en cómo evitar ser enredado por el mechanicus después de entrar, y el sonido del comunicador sonó en sus oídos. Cuando descubrió que no era suyo, giró la cabeza y miró a Sasori y Deidara con una cara fea. ¿Qué estás haciendo? Capturando a la bestia con cola. ¿No sabes cómo poner tu teléfono en silencio? ¿De quién es el teléfono que está sonando? Deidara puso sus manos detrás de su cabeza y dijo con gran desdén. Tsk ese sonido de timbre debe provenir de tu estúpido y tosco comunicador del mechanicus. Nuestra sociedad de la verdad científica es más avanzada que el mechanicus. Después de decir eso, sacó su comunicador plateado del tamaño de la palma de la mano, que se parecía un poco al PHS de la vida anterior de Naruto. Naruto lo miró y sintió que su comunicador no era tan bueno. Nuestra sociedad de la verdad científica tiene muchas cosas interesantes. Puede si no hay necesidad. Esta vez Naruto habló primero para interrumpir a este tipo. Y se unió a la sociedad de la verdad científica. Puedo volver con el hermano Sakura y pedirle dos. Sasori presionó el botón de respuesta y la voz de Gaara salió inmediatamente. Scorpion Senpai. ¿Nuestro plan ha sido descubierto? Maldita sea. El Daimyo del País del Viento realmente se acercó a Katsuki. Naruto. Y había pensado en Gaara innumerables veces, e incluso pensó en Gaara llamándolo traidor. ¿Pero por qué este tipo habla como un villano ahora? ¿Por qué parece como si el mechanicus estuviera ocultando algo en secreto? Scorpion miró a Naruto y luego a Deidara, que estaba atento y parecía estar tratando de obtener información. Después de dudar durante medio segundo, tomó a su propio obispo a un lado y le explicó algunas palabras. El mechanicus pretende abandonar el Reino del Viento. Todavía se sentía un poco culpable cuando hablaba de esto. Naruto pensó que esto era algo bueno. Mientras estas personas no le pidan a todo el mundo que haga prótesis y ascensiones mecánicas todo el día, será beneficioso para el mundo en general. De esta manera podremos permitir que todos abracen mejor a la iglesia. Pero Scorpion tenía miedo de que Naruto no entendiera, y finalmente agregó una oración que instantáneamente preocupó al dueño original de las acciones. Olvídalo. Dame primero el comunicador. Naruto ahora entiende que los mechanicus no tienen esperanza y solo puede dejar que la organización Akatsuki los restrinja. Bien y desde que me uní a la organización Akatsuki. Gaara, soy yo. Gaara todavía estaba pensando en contramedidas, y al segundo siguiente escuchó una voz familiar. ¿Qué camino? No. Has vuelto. Excelente. Nuestro mechanicus está salvado. La actitud de Gaara cambió y se volvió como un parlanchín, hablando más como un anciano que como un hombre viejo. Naruto controló a este niño durante tres segundos en el acto. Después de contener la idea de tratar con este niño, Naruto comenzó a hablar sobre este asunto. Gaara, esta vez estoy aquí para extraer la bestia con cola de tu cuerpo. Naruto no quería engañar a este niño, por lo que declaró directamente el propósito de este momento. Por supuesto, sería normal que Gaara se resistiera. Después de todo, esto suena como y para los Hinchcricki. He afinado mi cuchillo, así que entrega tu cuello rápidamente. Pero Naruto encontrará una manera de disipar sus dudas. ¿Qué? Hay algo tan bueno. Hace tiempo que quiero cambiar a un cuerpo completamente nuevo. Gaara, al otro lado del comunicador, estaba extasiado. Desde que Scorpion se unió al mechanicus, la tecnología de transformación en marioneta se ha vuelto cada vez más madura. Para él, no hay nada más digno de alegría que abandonar el cuerpo. Esperar. Eso no es todo. Tengo una manera de revivirte. De ninguna manera. Iré a buscarte de inmediato. Gaara ni siquiera escuchó las palabras de Naruto, y colgó la comunicación después de dejar una palabra, lo que hizo que Naruto casi arrojara este gran teléfono móvil al suelo. Maldición. Niño, escucha mi explicación. Capítulo 186 Gaara llegó tan pronto como colgó el teléfono, como si estuviera preocupado de que su obispo huyera al siguiente segundo. En cuanto al asunto de extraer la bestia con cola y si Naruto no hubiera hablado de la bestia con cola, casi habría olvidado que todavía era el Hinchuriki de una cola de la aldea de la arena. Y desde el examen Chunin hace unos años, el monstruo en su cuerpo parecía tener miedo de Naruto. En consecuencia, no ha hecho nada extraño en estos años. Luego, Naruto le explicó todo a Gaara primero, y de paso, le dijo que la organización Akatsuki quería capturar a todas las bestias con cola. Después de escucharlo, Gaara se quedó atónito por un largo tiempo, y después de 10 minutos, habló con una expresión extraña. Veo. Esta organización Akatsuki realmente quiere evitar que nuestro Mechanicus sea independiente. Maldita sea. Por un momento, Naruto no pudo distinguir que lado era justo y cual era malvado. Obispo. Adelante. He preparado un nuevo cuerpo. Para Gaara, la bestia con cola en su cuerpo no solo es inútil, sino que también afecta la transformación de su cuerpo. Si no fuera por esta razón, tal vez habría comenzado a transformar su cuerpo hace mucho tiempo. Pero Shukaku en el espacio sellado estaba enojado. Maldita sea. Antes, este zorro apestoso Hinchuriki no solo lo intimidaba, sino que también llevaba a Gaara por mal camino y pensaba en autolesionarse todo el día. Consideró que había sido suficientemente tolerante. Ahora quiere extraerse para llevar a cabo algún plan de bestia con cola. Maldita sea. No es esto intimidar a la bestia honesta. Shukaku no quería ver al zorro apestoso, pero ahora escuchó que estaban a punto de ser extraído, por lo que tuvo que saltar. Antes de que Gaara terminara de hablar, el chakra de la bestia con cola en su cuerpo se salió de control instantáneamente. Su cuerpo se convirtió gradualmente en una bestia con cola. Entonces los ojos de Gaara se volvieron negros y Shukaku le quitó el control. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Shukaku se levantó del suelo y rugió enojado hacia las tres personas en el suelo. Zorro apestoso. Estás yendo demasiado lejos. Fue una pena que todos estuvieran sellados. Finalmente se acostumbraron a vivir en un lugar y ahora fueron capturados y sellados en el elefante demonio del camino exterior. Si no fuera por la pérdida de cultura, Shukaku probablemente le cantaría una frase a Hiulama en el acto. Somos de la misma raíz, ¿por qué estamos tan ansiosos por pelear entre nosotros? Hiulama en el espacio sellado aún no se ha dado cuenta de la gravedad del problema. En ese momento, tiene una gran olla caliente frente a él. Mientras usa palillos para recoger carne con una mano, también usa chakra para controlar las páginas de la novela. De vez en cuando, sacude su gordo cuerpo y produce eructos que hacen temblar la tierra. No parece un emperador inmortal en absoluto, y no parece que este tipo esté practicando en reclusión. Si alguien que no sabe lo ve, pensaría que es el demonio cerdo comiendo aquí. Shukaku. Cálmate primero. Para convertirse en miembro de Akatsuki, Naruto planeó tomar algo del chakra de una cola para engañar a su hermano mayor y luego retener a Shukaku aquí. Así que lo que preocupaba a Shukaku nunca sucedería. ¿Crees que soy un tonto? Los humanos siempre hemos sido criaturas que no cumplen sus palabras. Shukaku dijo que no creería las tonterías de Naruto, y aunque el Hinchuriki de nueve colas no reaccionó, hizo sellos con ambas manos y su conciencia invadió instantáneamente la conciencia de la otra parte. Al segundo siguiente, la conciencia de Naruto se volvió borrosa y cuando reaccionó, descubrió que había aparecido en el espacio sellado. Pero frente a él no estaba Kurama sino Shukaku, que era como una pequeña montaña. Pequeño mocoso. Esta es la técnica que he estudiado durante muchos años. Mientras entré en tu conciencia, puedo sellar firmemente al zorro apestoso. La técnica de sellado que mencionó Shukaku se basa en la técnica original de sellar las bestias con cola y agregar una capa de sello de aislamiento. Mientras el hechizo tenga éxito, el zorro apestoso quedará atrapado en la oscuridad para siempre y el Hinchuriki de nueve colas perderá contacto con él. Entonces será fácil controlar a este pequeño Hinchuriki de nueve colas. ¿Tú y qué estás haciendo? Naruto parecía extraño, miró fijamente al Shukaku con forma de colina frente a él, realmente no entendía por qué este gato mapache haría algo tan libre. ¿Sabes si soy una existencia divina en el espacio sellado? Sin mencionar que también hay un hada emperador, Hiulama. Ja 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 ja. ¿Tienes miedo? Pequeño mocoso. Tú y ese zorro apestoso moriréis juntos. Shukaku levantó la cabeza y se rió, pero de repente notó que algo andaba mal. Esperar. ¿Qué le pasa a tu espacio sellado? Justo ahora, debido a que el hechizo tuvo éxito, Shukaku estuvo rodeado de alegría por un tiempo, ahora miró casualmente y descubrió que el espacio sellado del Hinchuriki de nueve colas era muy extraño. Aquí no solo hay diversos ambientes como desiertos, nieve, bosques, llanuras, etc., sino que también hay una gran cantidad de animales. Excepto que las cosas aquí son un poco cuadradas, todo lo demás no es diferente del mundo exterior. ¿Qué demonios? ¿De quién es este espacio sellado? En un abrir y cerrar de ojos, vio un cerdo naranja con una olla enorme frente a él y un trozo de carne en la mano. Kurama y Shukaku se miraron, y Naruto, que de repente se dio cuenta de algo, se sintió avergonzado por el gran zorro en ese momento. Ja 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 ja. ¿Zorro apestoso y cómo y cómo es que estás tan gordo? Después de que Shukaku reconoció que el cerdo frente a él era Kurama, detuvo incluso el hechizo y se rió a carcajadas mientras se sostenía el estómago. En el espacio cerrado, Kurama abrió la boca y la mano que sostenía los palillos tembló como un paciente con Parkinson. De repente, los palillos cayeron al suelo con miedo. En el momento en que vio a Shukaku, la mente de Kurama quedó en blanco y no pudo escuchar nada excepto la palabra gordo. Auge, con un fuerte ruido, el espacio sellado comenzó a temblar violentamente. Naruto. Mátalo por este emperador inmortal. Mátalo. Rugido, el chakra del gordo Kurama ardía como llamas, y el chakra rojo anaranjado se volvió negro y rojo. Al ver a su propia zorra tan enojada, Naruto agitó su mano derecha ligeramente, y al segundo siguiente la espada del universo que selló el espacio voló desde la esquina. Entonces Naruto agarró la espada en su mano y la agitó ligeramente en dirección a Shukaku, quien todavía estaba riendo. Una fluctuación espacial apareció instantáneamente en el espacio sellado, y Shukaku, quien la sintió, dejó de reír abruptamente. Toda la bestia con cola casi saltó del suelo. Porque descubrió que su espacio cambió de repente, y el sol, la luna y las estrellas estaban todos frente a él y también había innumerables hilos negros atacándolo. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esta cosa? Ah. Shukaku sintió que esta cosa realmente podría matarlo si estuviera en el mundo exterior. Y no pudo resucitar. Incluso olvidó que había usado su conciencia para hundirse en el espacio sellado del 9 colas y gimió como un niño con miedo. Esta situación no duró mucho. Shukaku, que todavía se reía del 9 colas en el último segundo, perdió la conciencia al segundo siguiente. Pasaron unos minutos en el espacio sellado, pero en el mundo exterior solo habían pasado unos segundos. Todos todavía estaban sorprendidos por la aparición de Shukaku, pero escorpión de repente notó que el chakra a su alrededor se alborotó de repente. El fuerte impacto provocó que ambos salieran volando hacia atrás. Cuando el humo y el polvo se disiparon, un zorro negro de 100 metros apareció en el lugar donde había estado Naruto. Miró a Shukaku, levantó la cabeza y rugió. Rugido, en ese momento, la voz del dragón de 9 colas resona en todo el mundo. Capítulo 187 Zorro Cálmate. Yo y yo no vi nada ahora mismo. Shukaku, al darse cuenta de que algo andaba mal, agitó las manos. Si no fuera por el hecho de que era un polímero de chakra, habría estado sudando profusamente. Sintió que realmente iba a morir hoy. No había manera y realmente no pudo controlarse cuando descubrió que el zorro apestoso estaba gordo ahora mismo. ¿Quién habría pensado que el zorro apestoso se convertiría en cerdo después de tan poco tiempo? Originalmente, Shukaku quería decirle que podía comer este secreto por el resto de su vida y pero con la aparición de Kurama, Shukaku descubrió que algo andaba mal. Algo estaba muy mal. ¿Cómo podía el olor del zorro apestoso ser tan fuerte como el del anciano en aquel entonces? Shukaku estaba tan asustado que quería esconderse en el espacio sellado, pero Kurama nunca le daría una oportunidad a este mapache. Inmediatamente apareció frente a él, agarró uno de los pies de Shukaku, lo agitó en alto y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Scorpion y Deidara recuperaron el sentido y observaron en estado de shock como el obispo en modo berserker golpeaba la cola en el cuerpo del hijo. Con cada lanzamiento, los fragmentos de chakra del cuerpo de Shukaku se disipaban en el aire. Si la lucha continuaba, Shukaku podría ser golpeado hasta la muerte por Kurama en el acto. Afortunadamente, Naruto recuperó la conciencia en ese momento y lo detuvo rápidamente. Gran zorro. Cálmate primero. Si sigues golpeándolo, morirá de verdad. Aunque Kurama estaba enojado, al menos todavía podía escuchar las palabras de Naruto. Simplemente dijo esto emperador inmortal. A este tipo hay que matarlo. De lo contrario, ¿cómo lidiará este emperador inmortal con esto si la noticia se difunde? Durante la conversación, Kurama se enojó cada vez más y usó un poco más de fuerza para golpear a Shukaku, provocando que los gritos de Shukaku llenaran todo el desierto. Obispo, deja de golpear. Si sigues golpeando a Shukaku, Shukaku desaparecerá. Scorpion y Deidara vieron que la situación no era buena, por lo que se apresuraron a persuadirlo. Uno de ellos estaba preocupado de que su obispo matara al hijo de Dios, y el otro estaba preocupado de que no podría conseguir la piedra gris si la misión no se completaba. Solo la persuasión de las dos personas no pudo detener al furioso Kurama. La cola de Kurama movió suavemente y fueron arrastrados 100 metros antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Esperar. Emperador inmortal. Solo puedes aliviar tu ira temporalmente matando a Shukaku y ¿por qué no atraparlo en el espacio sellado? Aún puedes lidiar con este tipo todos los días y efectivamente, cuando Naruto dijo esto, Kurama dejó de golpear a Shukaku. Kurama no parecía estar tan enojado cuando pensó que podía golpear a Shukaku todo el día para desahogar su ira. Después de todo, en su propio espacio sellado y incluso si Shukaku gritaba, ninguna otra bestia con cola podía oírlo. Pero entonces surgió un nuevo problema. ¿Cómo sellar Shukaku en el cuerpo de Naruto? Naruto, olvídalo. Este emperador inmortal no sabe cómo sellar, así que simplemente golpea a este gato mapache hasta matarlo. Kurama dijo que no era bueno pensando y subconscientemente pensó que sería más fácil golpear a Shukaku hasta la muerte. Esperar. Zorro. Dame un poco de tiempo y lo resolveré. Basta. Si sigues golpeándome, realmente voy a morir. Shukaku habló apresuradamente después de escuchar su conversación. Porque sentía que tomaría cientos o miles de años para que resucitara después de ser golpeado hasta la muerte por este zorro apestoso hoy. En el peor de los casos, es posible que ni siquiera resucité. Pero Naruto y Kurama no estaban satisfechos con este resultado. Gran zorro, espera un minuto y creo que tengo una manera. Naruto pensó que parecía haber algo de chakra dejado por sus padres en el sello de Kurama, y pensó que los dos ancianos deberían conocer esta técnica de sellado. Bueno. Dejaré que este mapache viva durante media hora por tu bien. Después de decir esto, Kurama levantó su transformación y regresó al espacio sellado, pero su atención todavía estaba en Shukaku. Parecía que mientras Naruto no pudiera sellar a este tipo en su cuerpo en media hora, mataría a Shukaku. Espérame. Dijo Naruto, y su conciencia reapareció en el espacio sellado. Sin dudarlo, llegó a la puerta de la jaula que sellaba a Kurama y extendió su mano para arrancar el sello. Quebrar, justo cuando Naruto tocó el sello, una mano de repente agarró la muñeca de Naruto. ¿Qué manera? Frío y eh. Minato agarró la mano de Naruto, solo queriendo que su hijo se calmara y no hiciera nada impulsivo. Porque la única posibilidad que tiene este niño de abrir el sello es enfrentarse a un enemigo de una fuerza sin precedentes, y el zorro de nueve colas lo hechizará para que lo haga en un ataque de furia. ¿Cuál fue el resultado? Justo cuando estaba a punto de decir esto, vio a Naruto levantando la vista y mirándolo con esperanza. Parecía que el sello se abrió solo para verme. Algo anda mal. ¿Algo anda muy mal? Minato, que no entendía, giró la cabeza y miró al nueve colas. Habría sido mejor si no lo hubiera mirado. Estaba realmente asustado por lo que vio. Eh. ¿Dónde está el nueve colas? Este Yumi Naruto saltó en estado de shock y cubrió la boca de su anciano padre para evitar que dijera la palabra que haría enfurecer al gran zorro. Me voy a morir. Shukaku afuera fue golpeado casi hasta la muerte. Viejo Den, si vuelves a gritar, no podré convencer a esta zorra. Minato. Abre tus ojos de perro y verás quién soy. Rugido, Kuruma estaba muy enojado porque Minato no lo reconoció. Después de todo, le había dicho algo sincero a ese tipo. ¿Por qué subió y todavía quiere regañar al zorro? Descortés. Además y cómo es que está gordo. ¿No puede Minato ver que se ha vuelto más fuerte que antes? Si no fuera por Naruto, él habría querido escupirle a ese tipo ahí mismo. Minato. ¿Qué está sucediendo? Esta voz y imposible. ¿Cómo pudo el nueve colas volverse así? Naruto vio la mirada confusa de su padre, bajó lentamente la mano y siguió guiñándole el ojo. ¿Este y qué pasó? Minato miró a su hijo, luego al nueve colas que parecía un cerdo frente a él, y su cerebro flexible dejó de funcionar en ese momento. Viejo y papá. No te preocupes por eso por ahora. ¿Puedes ayudarme a sellar el Shukaku de una cola en mi cuerpo? De lo contrario, Kurama lo golpeará hasta matarlo. Naruto no desperdició palabras y le pidió ayuda directamente a su anciano padre. Pero Minato, que aún no había entendido la situación, parecía aún más confundido cuando escuchó esto. ¿Qué demonios? ¿Sella el One Tile? ¿O si no morirá? Aunque estaba confundido, Minato, combinado con la anterior Guerra Mundial Ninja, su primera reacción fue pensar en la guerra entre la aldea de Konoha y la aldea de la arena nuevamente. Minato, que tenía una pequeña pista, suspiró suavemente. Otra guerra y no es de extrañar que Naruto abriera el sello en ese momento. Hay tantos caminos. La actual cuarta generación ya, no debería ser la quinta generación. ¿Quién es el quinto KCKG? Minato pensó en preguntarle primero a su hijo y, de paso, ver si había otras cienas. Naruto no sabía por qué su padre hizo esa pregunta, pero aún así respondió con sinceridad. Oh, estás hablando de esto y el quinto KCKG es Uzumaki Naruto. Ese soy yo. Minato, ¿eh? Capítulo 188 El quinto KCKG. Uzumaki Naruto. Mi hijo. Lo que dijo Naruto fue tan escandaloso como si Jiraiya le dijera que él y Orochimaru estaban casados y tenían un hijo. Fue sencillamente indignante abrir la puerta a la indignación. Indigna hasta el extremo. Al ver la mirada aturdida de su padre, Naruto pensó que no entendía, así que se lo explicó. Sí, así es. Soy el quinto KCKG. Naruto puso sus manos en sus caderas, luciendo muy orgulloso. Esto hizo que los rasgos faciales de Minato casi se juntaran. Mira a Naruto, solo tiene 15 o 16 años y por qué siento que el mundo exterior se ha vuelto irreconocible para mí. Está bien, no te preocupes por estas pequeñas cosas ahora. Lo más importante ahora es sellar el Wantai. A Naruto no le importó el cambio de mentalidad de su padre. Después de decir eso, su conciencia salió directamente del espacio sellado, dejando a Minato en el aire. Minato. Pon tu mano aquí. Kuruma extendió su puño hacia Minato, indicándole que chocaran los puños para que Minato pudiera recibir su chakra para realizar la técnica de sellado. Ahora estaba ansioso por lidiar con el gato mapache. Pensando en divertirse más en el futuro, las comisuras de la boca de Kurama no pudieron evitar levantarse. Hoy bueno. Minato se quedó allí pensando por un largo tiempo, y finalmente decidió dejar de pensar y levantó su mano derecha débilmente para chocar los puños con Kurama. Actualmente, hay muy poca información y es imposible evaluar la magnitud de la guerra en el mundo exterior. Todavía tenemos que ver primero la situación en el exterior. En el momento del choque de puños, el chakra de Minato se fusionó directamente con el enorme cuerpo de Kurama. Mundo exterior Shukaku ya se ha escondido en el cuerpo de Gaara, temblando en el espacio sellado. Ahora tiene miedo de que lo golpeen hasta la muerte en el acto, y también le preocupa que el Hinchuriki de 9 colas encuentre una manera de sellarlo en el cuerpo de la otra parte. En resumen, no hay ningún buen resultado. Hay muchas maneras, hazlo. Estoy listo. Gaara, quien se despertó, sacó emocionado un cuerpo mecánico que era una réplica exacta de él. En su mano también sostenía un núcleo de chakra del tamaño de un puño. Escorpión se quedó allí y no pudo evitar mostrar un poco de envidia en sus ojos. Porque la tecnología de reemplazo corporal utilizada por el Hijo de Dios es la tecnología de segunda generación dentro del Mechanicus, que es muchas veces mejor que la primera generación que utilizó. Aunque esta cosa parece una máquina, puede tener cinco sentidos a través de partes especiales de chakra. Y no perderá muchas emociones o más. Guarda las cosas primero. Naruto estaba casi muerto de miedo por este niño. Ahora tú, el hijo del mecánico, estás pensando en la ascensión mecánica. Entonces me obligarás a mí, el obispo, a ir contigo en el futuro. Maldición. No. Tengo que encontrarle una novia a este chico rápidamente. No puedo permitir que siga cometiendo esos errores. De lo contrario, Naruto estaba realmente preocupado de que el chico detrás de él se enamorara de un robot. En el libro original, este chico era soltero. Ahora se ve mal, lo mires por donde lo mires. Naruto y qué diablos es y el chakra de Kurama apareció alrededor de Naruto, y Minato sintió claramente la situación afuera. Si adivinó correctamente, el chico pelirrojo que tenía delante y debería ser el Hinchuriki de una cola de la aldea de la arena. Pero y teniendo en cuenta que la otra parte parece tener una buena relación con su hijo, no parece que los dos pueblos estén en guerra de nuevo. ¿Entonces por qué dijeron que Shukaku estaba sellado? Minato está muy confundido ahora. Nunca me he sentido tan confundido en mi vida. ¿O son Naruto y la otra parte buenos amigos? Entonces el sello de Shukaku se filtró, entonces Naruto le pidió que lo sellara. La novela fue sacada del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyanos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Después de pensarlo, Minato sintió que esta situación era la más probable. Sin embargo, el chico pelirrojo hizo algo después, que casi hizo que a Minato se le salieran los ojos. Gaara sacó un cuna y gesticuló suavemente unas cuantas veces frente a su cuello, como si estuviera pensando en un plan para apuñalarse hasta la muerte sin dolor. Hay muchas maneras, comencemos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Suicidio directo? Minato. No. ¿De qué se trata todo esto? ¿El Hinchuriki de la bestia con cola de la villa de la arena está un poco mal de la cabeza? Minato simplemente sintió que el mundo era tan absurdo en ese momento. La reacción de Naruto fue mejor que la de su padre, pero aún así se quedó sin palabras ante el comportamiento de Gaara. Bruto. Aún no ha terminado. ¿No puedes vivir bien, niño? Suspirando levemente, Naruto sacó el toque min mortal, se paró frente a él y le dijo a su padre en su corazón. Papá, puedes hacerlo. Desbloquea a la otra parte y luego sellala sobre mí. Aunque Minato no entendía la situación actual, todavía estaba dispuesto a hacer algo por su hijo. Y es sólo para sellar Yukaku, el de una cola, que es mucho más fácil que el de nueve colas. Minato usó el chakra de Kurama para impulsar lentamente el cuerpo de su hijo y comenzó a hacer el primer sello con ambas manos. ¿Mmm? Esperar. Algo anda mal. ¿Qué dijo Naruto hace un momento? ¿Para sellar él mismo la cola única en su cuerpo? Minato siempre pensó que el sello que mencionó Naruto era sólo para volver a sellar a la bestia con cola. Para Minato, por supuesto, esto no supone ningún problema. Pero ¿y qué está haciendo este niño? Eres un Hinchuriki de nueve colas y ya tienes una bestia con cola en tu cuerpo. Ahora bien, si sellas a la fuerza otra bestia con cola, ¿no tienes miedo de que explote en el acto? Y apoderarse precipitadamente de las bestias con cola de otras aldeas equivale a declarar la guerra. Los funcionarios de alto nivel de sandvillaje, como Chiyo y Ebizo, definitivamente lucharán hasta la muerte con Konoha. No, no. Para que Naruto pueda vivir bien, no debe cometer semejante error. Naruto. Le ruego que no esté de acuerdo. Estás tomando demasiado riesgo y si el Hinchuriki sella a las bestias de dos colas, morirá. Minato dejó de hacer lo que estaba haciendo y gentilmente persuadió a su hijo para que no fuera impulsivo. Naruto frunció los labios, sin saber cómo explicar su anormal fuerza física a su anciano padre. Es sólo Shukaku. Según su físico actual. Y mucho menos sellar a Shukaku, incluso si sella las diez colas en su estómago, probablemente no tendrá ninguna reacción de rechazo. Justo cuando Naruto estaba pensando en cómo explicarle a Minato, Kurama habló primero. Naruto, no escuches a este tipo. Hoy tengo que ver entrar a este apestoso gato manpache. Kurama está muy enojado ahora. Obviamente, podemos ocuparnos de Shukaku pronto, pero Minato, chico, simplemente hiciste un sello y dijiste que no de inmediato. Como Minato no conocía los detalles de su hijo, inmediatamente pensó que era el malvado nueve colas el que había hechizado a Naruto. Que sella el de una cola, y entonces el de nueve colas podrá romper el sello con la ayuda del de una cola. Pero su hijo morirá por esto y nueve colas. ¿Qué cualificación tienes para tomar decisiones por Naruto? Yo soy su padre. Al escuchar esto, Kurama se quedó atónito por un momento, luego una expresión juguetona apareció en su rostro y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Jeje. He visto crecer a Naruto desde que era un niño. Minato. Soy el guardián de Naruto. Capítulo 189 Mientras Minato pensaba, Kurama había memorizado en secreto la técnica de sellado que Minato quería usar justo ahora a través de la fusión de chakra. Ahora, incluso si Minato se negara a sellarlo, podría seguir su ejemplo y sellar a Shukaku. En cuanto al resto, depende de si Naruto se resiste. Sin embargo, se puede decir que Kurama es quien mejor conoce a Naruto. Naruto se peleó con Minato solo para ver a este tipo humillado. ¿Qué pasa? ¿A quién escuchas? A Kurama pareció parecerle que no era suficiente y empezó a causar problemas. Naruto. No puedes escuchar al nueve colas. Sellar el one-tiles en tu cuerpo provocará consecuencias impredecibles. El tono de Minato cambió del tono relajado anterior a uno serio. Pero cuando dijo esto, sus ojos estaban un poco nublados. Porque lo que acaba de decir el nueve colas era verdad. Como padre de Naruto, falleció antes de nacer y selló a la bestia con cola en él cuando era joven. Minato podía imaginar que el ninja no estaba feliz. Tal vez era un ocaje calificado, pero no un padre calificado. Minato se sintió culpable hacia Naruto, y se sintió estimulado por las palabras de Kurama hace un momento, lo que lo hizo sentir aún más incómodo. Naruto se quedó sin palabras cuando escuchó el discurso parecido al té verde del Gran Zorro. Siempre sintió que el Gran Zorro y su padre tenían la misma sensación visual que en una serie de televisión, donde dos mujeres dejan que sus novios digan cuál de ellas es mejor. Maldición. El Gran Zorro ha estado leyendo algunas novelas indecentes últimamente. Papá y sellar una cola en mi cuerpo no es nada para mí. Y mucho menos las bestias de dos colas, incluso si las bestias de nueve colas están selladas y no me va a pasar nada. Naruto le explicó pacientemente a su anciano padre. Después de todo, el mundo ninja ya no puede ser visto con los mismos ojos que antes durante su ausencia. Incluso la organización Akatsuki, que una vez pensó que estaba tratando de destruir el mundo, ahora ha comenzado a salvarlo. En el pasado, el ideal de los aldeanos de Konoha era convertirse en ocaje, pero ahora el puesto de jefe de la aldea se ha convertido en algo antipático. Naruto incluso sintió que y una vez que resucitara a su anciano padre, Tsunade definitivamente abdicaría y le daría el puesto de ocaje a su anciano padre. Así es. ¿A quién estás menospreciando, Minato? ¿De verdad crees que Luduo es igual que tú? El emperador inmortal Kurama repitió. Tienes que saber que Naruto fue criado por él desde que era un niño. Se puede decir que el físico de este niño es más terrible que el de Asirama. Minato, ese debilucho, no pudo soportar una garra suya. Cuando arañó en ese momento, Kurama estimó que Naruto solo sentiría dolor por un largo tiempo, y después de gritar unas cuantas veces, probablemente estaría bien. Si Uchiha Madara y Senjuas y Rama no hubieran muerto antes, definitivamente dejaría que Naruto se ocupara de estos dos ancianos. Para vengar la humillación que había sufrido en el pasado. Ah. Los dioses y shuras del mundo ninja no son más que perdedores a los ojos de Kurama. ¿Cómo pueden compararse con el emperador inmortal Kurama? Naruto. No tienes idea de lo peligroso que es sellar a las bestias con cola. Minato pensó que Kurama todavía estaba hechizando a su hijo, y todo lo que dijo fue solo para liberarse del sello, y Naruto moriría. Él nunca permitiría algo así. Naruto y sé que como padre te debo demasiado. Pero le prometí a tu madre que su mayor deseo es que crezcas sano y feliz y lamento no poder aceptar tal cosa. La actitud de Minato se mantuvo dura. Justo cuando la situación estaba en un punto muerto, Shukaku habló ansiosamente. Está bien. Con el físico de Naruto, puedes sellar diez más de mí sin ningún problema. Date prisa y hazlo. No es porque Shukaku esté ansioso por ser torturado, sino porque le preocupa que si el grupo de personas continúa charlando, Kurama se enojará y lo matará en el acto. Especialmente el poder especial que Kurama usó y Shukaku probablemente piensa que si muere en manos de la otra parte, tomará mucho tiempo a revivir nuevamente. Además y no hay nada de malo en sellarlo en el Hinchuriki de nueve colas. De todos modos, es mucho mejor que Gaara, que piensa en autolesionarse todos los días y se aprovecha de sí mismo de vez en cuando. Pero y Minato obviamente dudó cuando escuchó las palabras de Shukaku. Ahora sentía que algo andaba mal, pero no podía decir que era lo que andaba mal. Desde que apareció en el espacio sellado, su cognición ha sido constantemente influenciada por su hijo. El niño es refrescante. No he descubierto como este niño se convirtió en WinShadow, pero este niño está gritando que quiere sellar a OneTile en su cuerpo. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Qué pasó en el mundo ninja en estos años? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Por qué malgastar tus palabras con él? Mira este sello emperador inmortal, este apestoso gato manpache. Después de decir esto, Kurama fue directamente sobre la puerta de agua, atravesó el cuerpo de Naruto, manipuló el chakra para formar una gran mano y agarró el vientre de Gaara directamente. No te preocupes. No pasará nada. Naruto estaba preocupado de que su anciano padre pensara demasiado, así que lo dijo con paciencia. Justo cuando el nueve colas abrió torpemente el cuerpo de Gaara, Naruto agarró el totem inmortal y dejó a Gaara inconsciente. Él tenía que hacerlo. Porque descubrió que Gaara parecía estar sosteniendo el núcleo del chakra y transfiriéndolo hacia él. Aunque no sé qué va a hacer Gaara, lo correcto es noquear a este tipo primero. Auge, con un fuerte estallido, el sello de Gaara se levantó y el chakra de Shukaku continuó saliendo. Pero Shukaku salió corriendo de repente en el momento en que salió del problema, y se burló de Kurama detrás de él mientras corría. Ja 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 ja. Zorro apestoso, todavía quieres sellarme. Cómete el culo. Solo espera. Haré que todas las bestias con cola sepan lo ridículo que eres ahora. Shukaku no se rindió obedientemente. Al ver el torpe método desellado de Kurama, quiso escapar a la primera. En cuestión de unas cuantas respiraciones, Shukaku desapareció de la vista de varias personas. Naruto miró en la dirección en la que huía y suspiró suavemente. En su corazón, lamentó la pérdida de este ignorante gato mapache durante tres segundos. Habiendo visto recientemente el poder del emperador inmortal, todavía estaba hilando en el campo minado de los nueve lanas. ¿Correr? ¿A dónde quieres correr? De repente, escuchó una voz familiar en su oído, y la risa de Shukaku se quedó atrapada en su garganta. Al girar la cabeza, descubrió que Naruto exudaba un aura aterradora y lo miró fríamente con sus pupilas verticales. Tú y imposible. Esto está en el desierto. ¿Cómo puede ser tan rápido? Shukaku admitió que la fuerza del zorro era de hecho un poco más fuerte que la suya, pero cuando se trataba de la capacidad de escapar, no había nadie que pudiera competir con él en el desierto. ¿Pero y por qué este zorro apestoso es tan rápido? Shukaku, estás acabado. Nueve lamas lo agarraron con su gran mano y lo llevaron directamente al espacio sellado. Shukaku solo sintió que su visión cambiaba, y cuando abrió los ojos, encontró un par de ojos de animal escarlata frente a él. No y me equivoqué. Zorro y Anno y Kuroma, deja de jugar. Capítulo 198 Naruto se sacudió el polvo de la ropa y regresó al grupo. En ese momento, Gaara también había sido restaurado por el totem eterno. Acababa de resucitar, mirando fijamente el cuerpo que había preparado, con los ojos apagados y sin vida. Scorpion y Deidara a su lado estaban en silencio. Naruto dijo anteriormente que completaría la misión de la organización para capturar a una cola. Ahora sí que lo ha pillado y pero el cola única está sellado en él. ¿Cómo debería explicarle esto a Pain cuando regrese? No puede regresar y sacrificarse, y luego entregar al de una cola y al de nueve colas al mismo tiempo, ¿verdad? Minato también estaba confundido. Descubrió que su hijo estaba bien, lo que demostraba que lo que acababa de decir el dragón de nueve colas era cierto. ¿Pero y por qué sintió que este violento nueve colas era completamente diferente de antes? Minato no entendió, pero estaba sorprendido. Realmente quería descubrir que había experimentado Naruto a lo largo de los años y que había sucedido en el mundo exterior. Pero ahora no le queda mucho tiempo. Este chakra era originalmente la última garantía para sellar las nueve colas, y después del consumo de ahora, es casi el momento de que se disipe. Naruto. Cuídate mucho. Yo y yo tengo que irme. La voz de Minato de repente sonó en sus oídos, y cuando regresó al espacio sellado, vio a Minato flotando en el aire con una luz dorada por todo su cuerpo. Aunque aún no he descubierto qué pasó, estoy muy feliz de verte así ahora. Por favor perdóname y estoy tan avergonzada. Minato sonrió y dijo, con sentimientos encontrados en su corazón. Parecía que a su hijo le gustaba mucho bromear con él. Recién se dio cuenta de que en la conversación entre los otros dos, descubrió que Gaara era el cacecaje actual. La personalidad de Naruto es un poco como la de Kusina y papá. Recuerda ayudarme a lidiar con Kakashi la próxima vez que nos encontremos. Minato. Y esta niña realmente se parece a Kusina. Naruto gritó emocionado, sin importarle el chakra de su anciano padre que estaba a punto de irse. Porque esta cosa es otra forma de decirlo, es un alma residual. Si quieres revivir a los dos ancianos, tienes que sacar el alma de la tierra pura. Cuando Naruto todavía se estaba despidiendo de su padre, Kanjiurum, el segundo al mando de la nueva aldea de la arena, vio que su propio hijo y sombra del viento aún no habían regresado, y una feroz batalla estalló en la distancia. Como Gaara estaba tan feliz de recibir la noticia de que el obispo había regresado, se olvidó de comunicarse con Kanjiurum por un tiempo. Y Kanjiurum siempre recordaba lo que Gaara dijo antes. Una vez que la organización Akatsuki realmente llegara a causar problemas, dispararían un cañón pesado de acuerdo con las coordenadas de la organización Akatsuki proporcionadas por Señor Escorpión. En este momento, no hay duda de que la batalla afuera debe ser el otro lado que viene a atacarlos. Gire todos los cañones de las armas. Fuego en el cuartel general de Akatsuki. Con la orden de Kanjiurum, docenas de cañones de armas en la marioneta de los 10.000 insectos ajustaron sus ángulos al mismo tiempo, y tres segundos después, coloridos cañones de chakra continuaron disparando al aire. Todo el proceso duró solo dos minutos. Una vez finalizado, Kankuro ordenó inmediatamente a los títeres Manakiru que evacuaran para evitar represalias posteriores por parte de la organización Akatsuki. Además, la tecnología del cañón de chakra que usaron esta vez fue aprendida de la Sociedad de la Verdad Científica. Incluso si la organización Akatsuki se enterara, es muy poco probable que descubrieran lo del Mechanicus, tu y fuegos artificiales a plena luz del día. Naruto acababa de salir del espacio sellado y miró hacia arriba para ver a la aldea de la arena disparando muchas cosas coloridas al cielo. Las tres personas que estaban al lado guardaron silencio al mismo tiempo. Gaara y Sasori se miraron y decidieron no decirle la verdad al obispo. Los dientes de Deidara estaban casi rotos. Porque se dio cuenta de que los Mechanicus habían robado descaradamente la tecnología de su Sociedad de la Verdad Científica. Si no hubiera habido tres herejes en la escena y la piedra gris que Naruto había prometido, habría saltado y maldecido. Olvídalo. Informadme a qué asunto cuando regrese. Sí, hay que celebrar el regreso del obispo. Naruto. Al escuchar lo que dijo Gaara, el rostro de Naruto cambió y rápidamente se cayó y dejó de hacer preguntas. No quería que lo atraparan y convertirse nuevamente en líder de una secta. Está bien, regresa y ponte a trabajar. Tenemos algo más que hacer, así que nos iremos primero. Naruto arrastró a Scorpion y Deidara en la dirección de donde vinieron sin mirar atrás, sin darle a Gaara ninguna oportunidad de quedarse. Aldea de la Lluvia, base de Akatsuki Nagato, que estaba descansando con los ojos cerrados, de repente miró hacia arriba y se quedó mirando el par de ojos de Samsara. ¿Quién es? ¿Quién diablos es? Sintió cientos de ataques desde el cielo y rápidamente los controló. Las seis marionetas fueron a defenderse. La marioneta celestial Pine flotó en el aire, usando el poder del ojo Samsara para rebotar los ataques tanto como fuera posible. Pero estos ataques eran demasiado dispersos y muy rápidos, y Pine solo bloqueó dos tercios de los ataques. Los ataques restantes aún cayeron sobre su base de Akatsuki. Ejem. ¿Quién nos atacó? Nagato primero vomitó sangre debido al consumo excesivo, y luego vio el desorden de la base y vomitó nuevamente con ira. La base de Akatsuki sería conocida por otros, y también lanzaron un ataque de largo alcance. Solo hay una posibilidad. Hay un traidor en su organización. Nagato casi se desmaya cuando pensó en esto. Maldición. Confío mucho en todos vosotros. ¿Quién hizo tal cosa? Nagato respiró profundamente unas cuantas veces, controló a Pine y fue a discutir el asunto con Conan. Iba a reunir a todos para encontrar al maldito traidor. Obispo y creo que deberíamos huir. Scorpion está muy preocupado ahora, porque sabe que los Mechanicus deben haber atacado a la organización Akatsuki hace un momento. También está la cuestión de capturar a la bestia con cola. Aunque el cola única fue capturado, está en el cuerpo del obispo, y naturalmente no quiere que el obispo venga aquí y sufra un accidente. Eso tiene sentido. Nuestra misión realmente ha fracasado. No me digas que volverás y extraerás el cola única de nuevo. Deidara también tiene un mal presentimiento. Porque siempre siente que está muy mal que el Mechanicus use de repente la tecnología de la sociedad de la verdad científica a lo grande. ¡Qué fracaso! Naruto se puso furioso cuando les escuchó decir que iban a hacer las maletas y huir. Si todos en la organización fueran como estos dos tipos y puede el mundo aún inaugurar la paz. Puedo tomar un poco del chakra de Wantai y regresar para explicarlo. También dijiste que Pain es fácil de engañar. Dijo Naruto y hundió su conciencia en el espacio sellado para ver la situación. En ese momento, Shukaku era como un hámster, dentro de una jaula, agitando sus dos patas cortas desesperadamente y corriendo salvajemente. Y Kurama sostenía un látigo en su mano, azotando a Shukaku mientras leía una novela. Zorro apestoso. Pelearé contigo ya. Deja de golpearme y deja de golpearme. No puedo correr. Shukaku corrió hacia la jaula, con lágrimas ya colgando de las comisuras de sus ojos. Gran zorro. Dame un poco del chakra de Shukaku. Tómalo tú mismo. La conversación entre el hombre y el zorro fue tan casual como comprar verduras en la calle, sin tener en cuenta los sentimientos de Shukaku. Shukaku estaba tan enojado que temblaba por todas partes y regañó furiosamente a los dos chicos. Tú ya estás haciendo demasiado bullying. Capítulo 191 Después de un intercambio amistoso entre Naruto, el gran zorro y Shukaku, finalmente obtuvieron una décima parte del chakra de la bestia con cola de Shukaku. Y este chakra se convirtió en un gato mapache del tamaño de una tetera. Naruto levantó el mini Shukaku y les hizo un gesto a Scorpion y Deidara que estaban a su lado para que miraran. Pensó que no debería ser un gran problema engañar a Pain con esta cosa. De todos modos, la misión es solo capturar una cola, pero no dice que esté en su mejor momento. Solo dime si lo captaste o no. Scorpion y Deidara se miraron y asintieron. Eres digno de ser obispo. Impresionante. Pain seguramente se quedará sin palabras ahora. Deidara siguió frotando sus dedos mientras estaba de acuerdo. Obviamente, estaba diciendo que la misión se había completado y era hora de entregarse las cosas, ¿verdad? Naruto sonrió, le arrojó una piedra gris del tamaño de un pulgar a Deidara y luego le dio a Scorpion una piedra del tamaño de un puño. Deidara quería enojarse, pero luego pensó que la otra parte estaba en el mismo grupo, y era suficiente para que él obtuviera algo, por lo que no planeó seguir preocupándose por eso. Tras completar la tarea, el equipo de tres personas regresó rápidamente a la base sin detenerse. Originalmente, los dos querían regresar y estudiar la piedra gris mientras tuvieran tiempo suficiente. Ya sabes, Pain les dio tres días. Pero no pudieron resistirse a la petición de Naruto. Después de todo, él era un miembro formal de la organización después de completar la tarea. ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? Alguien atacó nuestra base. Tan pronto como Naruto llegó a las afueras de la aldea oculta de la lluvia, vio rastros de bombardeos por todos lados. No solo se derrumbaron las casas, sino que también quedaron numerosos rastros de incendios. Si no lo sabes, pensarías que Chao-G estaba practicando sus habilidades para transportar arroz solo en casa. Esperar. ¿Podría ser que el viejo den de Hiraiya viniera a investigar la información? Pero piénsalo, este viejo den debería estar ocupado confesándole su amor a Tsunade ahora, y parece imposible para él venir a investigar la información. Además, la organización Akatsuki es una organización justa, por lo que no hay necesidad de una investigación secreta. Guau, de repente, Koman agitó sus alas y apareció frente a las tres personas. Dijo ella fríamente. El líder notificó a todos que fueran a la sala de reuniones. Inmediatamente. Desde que se enteró por Nagato que había un traidor en la organización, ahora sentía que cualquiera era sospechoso. Por supuesto que no podía tratar bien a estas personas. Además, Nagato vomitó algunos bocados de sangre hoy, y su cuerpo estaba peor que antes. Ella quería encontrar al traidor y cortarlo en pedazos, así que ¿cómo podría enfrentar bien a los demás? Después de avisar a las tres personas, Koman se dio la vuelta y se fue volando. Pero antes de irse, sus ojos se detuvieron en ese Kurosaki lichigo por un momento. ¿Qué estás haciendo de nuevo? ¿Vas a salvar el mundo otra vez? Deidara se quejó, con un poco de burla en su rostro. Según situaciones pasadas, solo cuando hay una crisis importante en el mundo ninja, Pain convocará a todos los miembros de la organización. ¿A quién le importa? De todos modos, nuestra misión está completa. Ni se te ocurra pedirme que haga algo más. Escorpión dijo con calma, mientras su mente se trasladaba a su laboratorio. Naruto se cubrió la cara, sintiéndose aún más angustiado por su hermano mayor. Comprendió que, de acuerdo a la situación actual de Akatsuki, incluso si no aparecía, sería poco probable que pudiera recolectar las bestias de cola. Mire a estos dos cuyos corazones no están en la organización. Sin mencionar a Kakuzu, el monje Avaro, y a Uchiha Itachi, el cuñado demonio, parece que la única persona que Akatsuki puede usar es el mismo. Ve y comprueba la situación primero. No lo dejes pasar cuando veas a Pain más tarde. Ellos inventaron sus declaraciones deliberadamente antes de regresar. Una vez que Pain preguntó por qué la cola era solo del tamaño de una palma, definitivamente engañarían a Pain. Después de que los dos peces alados estuvieron de acuerdo, llevaron a Naruto a la sala de reuniones de Akatsuki. Naruto lo siguió, con su rostro ligeramente solemne. Tenía miedo de ver a Obito y incapaz de controlarse y atacar. Sentarse. Al verlos llegar a la sala de conferencias, Pain dijo con frialdad y luego miró a los demás con atención. Ni siquiera preguntó si habían capturado con éxito al Hinchuriki de una cola. Después de que Naruto se sentó, sus ojos se posaron en un hombre con máscara blanca. Cuando pensó en qué habilidades usar para enfrentarse a Obito, su expresión de repente se volvió extraña. ¿Por qué? Descubrió que el hombre enmascarado no era Obito. El peinado estaba mal. Mirando el suave peinado de la otra persona, no es difícil decir que este chico es el hermano de Sasuke. Extraño y ¿por qué Itachi imitó a Obito? Es posible que estuviera molestando secretamente a la otra parte, lo que significa que había descubierto el secreto de Obito. Hoy. Nuestra organización fue atacada. No importa quién lo hizo y sospecho que en nuestra organización hay un agente encubierto dentro, que reveló la ubicación de nuestra base, razón por la cual nos atacaron. Itachi Uchiha. Scorpion y Deirara. Cállate. Naruto. Los ojos de Pain se quedaron en todos por un rato, como si quisiera encontrar algún problema en las expresiones de cada uno. Scorpion y Deirara inconscientemente pensaron que estaban expuestos. Porque hablando de ataques y Scorpion, por supuesto, recordó el ataque que la marioneta de los 10.000 insectos había disparado al cielo antes. Inconscientemente pensó que estaba expuesto y su mano estaba a punto de alcanzar sus brazos. Afortunadamente, Naruto vio que el niño no estaba bien y lo pateó suavemente, lo que hizo que Scorpion detuviera su preparación para autodestruirse. Naruto estaba muy tranquilo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Si Scorpion quedaba expuesto, lo más probable es que Nagato atacara directamente. Sasori y yo tomamos medidas. Pero ahora están reunidos aquí, obviamente no se dieron cuenta de lo que hicieron. Deidara tenía una expresión vacía en su rostro, pero su espalda ya estaba mojada. También expuso la ubicación de la base de la organización Akatsuki. ¿Podría ser que Pain haya visto algo sobre mí recientemente? No, eso no es correcto y ¿por qué Pain se ha vuelto de repente tan inteligente? No entres en pánico. No entres en pánico. Mientras no lo admita, nadie lo sabrá. Deidara lo pensó y no tuvo miedo. El riesgo de que lo descubrieran recaía exclusivamente sobre Sasori y Naruto, pero todos eran agentes encubiertos y, naturalmente, no podían hacer algo tan irracional. Así que el agente encubierto del que hablaba Pain debería ser otra persona. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Pain descubrió que las expresiones de todos eran normales y su estado de ánimo empeoró. Entonces y la razón por la que la colección de bestias con cola no ha tenido éxito durante tantos años es que alguien está interfiriendo. Estúpido. No dejes que te atrape o estarás en problemas. Nagato sintió que no había nada de qué hablar ahora, así que pensó en fanfarronear y ver si podía hacer que el agente encubierto se autodestruyera. ¿Nuestra organización aún tiene agentes encubiertos? Lo que más odio es que me traicionen. Kisa me puso asameada sobre la mesa con su revés, indicando que no dejaría ir al encubierto, y declaró su posición. Jefe, usted me conoce. Creo en dioses malvados y definitivamente no soy un agente encubierto. Idan se encogió de hombros, luciendo relajado. Tan pronto como terminó de hablar, un rastro de sudor frío corrió por la frente de Kakuzu. No estaba seguro de si era el agente encubierto del que hablaba el líder. Pero si él supiera que había dejado entrar al Hinchuriki de nueve colas a la organización sin decírselo a nadie, la mayoría de las personas presentes se despedazarían y dividirían sus ahorros a lo largo de los años. No. Este tipo de cosas nunca deben suceder. Líder, usted me conoce. Yo gané todo el dinero de la organización. Nunca traicionaré a la organización. Paina sintió con satisfacción después de escuchar sus discursos. Cuando miró a los demás, sus ojos se detuvieron de repente en Uchiha Itachi, que llevaba una máscara. Uchiha Itachi, ¿qué quieres decir? Capítulo 192 Uchiha Itachi, cuyo nombre fue llamado de repente, entró en pánico. Maldita sea. ¿Cuándo? ¿Cuándo fui expuesto? Hay pocas personas en Konoha que saben que él es un agente encubierto. ¿Cómo se enteró Paine? Uchiha Itachi estaba sudando profusamente debajo de la máscara. Aunque no hizo ningún movimiento, en ese momento estaba tan asustado como un perro. Pero después de observar durante dos segundos, Paine no hizo ningún movimiento y su corazón volvió a sentirse aliviado. No. Paine lo estaba engañando. Si estuviera seguro, hoy no haría semejante broma. ¿Qué? No tienes nada que decir. Paine entrecerró los ojos ligeramente, y cuanto más miraba a ese tipo, más sentía que algo andaba mal. Bueno. Te diré por qué has estado tan extraño todos estos años. Usando gafas y mascarilla y no te vi la última vez cuando todos sitiaron al mutante de Orochimaru, y tu uniforme había desaparecido cuando regresaste. En este mundo no existen las coincidencias. En su opinión, Uchiha Itachi debe estar usando acciones extrañas para transmitir información detrás de escena. Por supuesto, está el punto más crucial. Cada vez que Uchiha Itachi sale a preguntar por la información del Hinchuriki de nueve colas Uzumaki Naruto, este tipo siempre regresa con las manos vacías. Mire a Sasori y Deidara, quienes al menos informan de la fuerza de defensa interna de la aldea de la arena. También registrarán con detalle lo que comieron en el almuerzo. Mira este Uchiha Itachi. Hoy no puede encontrar a Uzumaki Naruto y mañana lo perderá. Después de tantos años, la única información que recibió fue la aparición de Uzumaki Naruto. Bruto. Uchiha Itachi, hace tiempo que veo que algo anda mal en ti. Cuanto más pensaba Pain en ello, más se enojaba, pero para no acusarlo injustamente, decidió escuchar cómo argumentaría este tipo. Pero antes de que Uchiha Itachi hablara, Kisame que estaba a su lado se puso de pie. ¿Qué? Jefe, según mi comprensión del señor Itachi y definitivamente no mentiría y auge, Kisame fue arrojado por Pain antes de que pudiera terminar sus palabras y quedó incrustado en la pared de la sala de conferencias. ¿Me estás cuestionando? Kisame luchó por liberarse de la pared y finalmente dejó de hablar. Los demás se enderezaron al ver que Pain estaba un poco enojado. En cuanto a Naruto, su actitud siempre ha sido muy seria. Después de todo, no puede avergonzar a su hermano mayor. Ante la sospecha del líder, Uchiha Itachi miró al dúo de Scorpione de Hidara y dijo a la ligera. No importa cómo lo mires y estos dos tipos son más bien agentes encubiertos, ¿verdad? Cada vez que tenemos una reunión, no saben dónde se escaparon y se mire como se mire, es más probable que filtren información. Para ser honesto, Uchiha Itachi está muy insatisfecho ahora. ¿Por qué? Estos dos tipos no asisten a ninguna reunión y no se les puede encontrar en ningún momento del día. Si quieres sospechar de ellos, no deberías sospechar primero de ellos. ¿Por qué dudas de mí de inmediato? Aunque Uchiha Itachi es un agente encubierto y pero ha estado trabajando para Akatsuki durante estos años. Pain giró la cabeza y miró al aturdido dúo, y sintió que lo que dijo Uchiha Itachi no era irrazonable. ¿Dónde está la bestia con cola que te pedí que atraparas esta vez? ¿Ah? Naruto instantáneamente se puso energético cuando escuchó esto, y golpeó la tetera que contenía Shukaku sobre la mesa en el acto. Líder. Esta vez, todo es gracias al mayor Scorpio y al mayor Deidara. Scorpio y Deidara se quedaron atónitos por un momento, y luego inmediatamente reaccionaron y continuaron la conversación. Sí. Líder Shukaku, lo hemos atrapado. Uchiha Itachi, no nos calumnies a la ligera. Con la aparición de Shukaku, la tetera, la sala de reuniones de repente quedó en silencio. Varios signos de interrogación aparecieron en las cabezas de todos, y Scorpio y Deidara simplemente se sintieron un poco avergonzados. Pain miró el Shukaku del tamaño de la palma de la mano frente a él y se quedó en silencio. Este y el cola única es así. Todo el mundo ha oído hablar de las bestias con cola hasta cierto punto, pero nunca has oído hablar de una bestia con cola del tamaño de una palma. Sin embargo, la organización Akatsuki aún no ha capturado a otras bestias con cola. Aunque parezca un poco absurdo, es imposible decir qué es lo que está mal. Si Obito estuviera en la escena, definitivamente daría vuelta a la mesa y maldeciría a Scorpio y Deidara por engañar a Nagato. ¿Qué está sucediendo? Pain todavía notó que algo andaba mal y miró al trío que capturó al cola única con una cara fría. Yo y nosotros matamos a Gaara. Así se veía cuando atrapamos al de una cola. Dijo Naruto con sinceridad, dispuesto a realizar un truco para su hermano mayor. Deidara temía que Pain dudara de él, por lo que habló inmediatamente. Sí. Jefe, aún no nos cree. Eartpine aún no lo creía, Naruto le dio una mirada a Kakuzu que no estaba muy lejos. El monje dador de dinero, Kakuzu, instantáneamente olió el olor del dinero, se puso de pie y defendió a su jefe. Jefe, creo que está bien. Después de todo, también dijeron que mataron a la bestia con cola atrapada por el Hinchuriki. Tal vez el de una sola cola se ve así. Al escuchar a varios subordinados decir esto, Pain asintió y no continuó criticando a Scorpio ni los demás. Uchiha Itachi. ¿Qué más quieres decir ahora? ¿Por qué no has tenido ninguna información sobre el Hinchuriki de nueve colas durante tantos años? ¿Ah? Deidara golpeó la mesa en el acto. Jefe, ¿de qué estás hablando con este agente encubierto? Todos, unámonos. He visto que este tipo no está bien. Ahora Deidara tiene que hablar, y necesita urgentemente que alguien asuma la culpa, por lo que dejará que Uchiha Itachi sufra por el momento. De todos modos, hace mucho tiempo que no está contento con él. Esperar. Al ver que la situación no era buena, Uchiha Itachi inmediatamente llamó a todos para decirles que tenía algo que decir. Maldita sea. Acabo de llegar aquí hoy y no puedo ocultar mi identidad encubierta. Afortunadamente, siempre me cuido del Pain y Uchiha Itachi miró al chico de cabello naranja en la esquina, lo señaló y comenzó a hablar. Este chico acaba de unirse a la organización y nos atacaron y él también debería ser sospechoso. Naruto abrió la boca y quiso operar, pero fue interrumpido por su hermano y hermana mayor es Nam. Imposible. Imposible. Conan y Pain también refutaron a Uchiha Itachi al mismo tiempo. Ese niño se parece mucho a Yaito y tiene los mismos ideales que él. Prefieren creer que son agentes encubiertos en lugar de Kurosaki e Ichigo. Zas. Tan pronto como se oyó la voz, otras marionetas de seis vías aparecieron de repente en la sala de conferencias. Sostenían palos negros y apuntaban en dirección a Uchiha Itachi. Mamá, justo en el momento en que se insertó el palo negro, Uchiha Itachi en el asiento se convirtió en un cuervo y desapareció. ¿Un clon? Perseguir. Debemos matar a este traidor hoy. Cuando Pain vio que Uchiha Itachi se atrevió a resistirse, estuvo seguro de que este tipo era 100% un encubierto en la organización. Luego inmediatamente pidió a los demás que lo persiguieran. Naruto fue llamado por Conan para recibir el uniforme oficial de la organización Akatsuki y, por cierto, también le entregó algo del chakra de Shukaku. Capítulo 193 El coeficiente intelectual de combate de Uchiha Itachi es realmente alto. Toda la organización Akatsuki lo persiguió durante mucho tiempo, pero no pudieron encontrar rastro alguno de este tipo. Naruto piensa que Itachi probablemente se preparó de antemano, o nunca usó su cuerpo real para asistir a las reuniones antes. Por si acaso su identidad se revela algún día. Tsk es realmente un viejo astuto. Después de que Nagato finalmente descubrió que el agente encubierto había escapado, sólo pudo esconderse en la oscuridad y rugir impotente. Después de calmarse, encontró a las tres personas que capturaron al de una cola esta vez y sellaron a la bestia con cola en la estatua del demonio del camino exterior. Por cierto, también podrá confirmar si le están engañando. Los tres observaron a Pain sosteniendo la cola y acercándose a la estatua del demonio del camino exterior. Scorpion y Deidara estaban en pánico. Sabían que esta cosa era sólo parte del chakra de una cola. Si Pain supiera esto, ¿no levantaría la mano y les dispararía con un Shinra Tensei? Naruto estaba muy tranquilo. Tal vez el chakra de Shukaku no sea suficiente para que el 10 colas reviva, pero cree que no debería ser un problema para la estatua del demonio del camino exterior absorber el chakra de la bestia con cola. Por supuesto que sí. Justo cuando Naruto pensaba en ello, vio al Shukaku del tamaño de la palma de la mano siendo succionado directamente hacia la estatua del demonio del camino exterior. Pain giró la cabeza y asintió con la cabeza a los demás. Buen trabajo. Ustedes regresen y descansen primero. Recuerde mantener un perfil bajo últimamente. La base acababa de ser atacada y Uchiha y Tachi desertó de la organización. Incluso Naruto, que se consideraba un dios, tuvo que dejar que los miembros de la organización mantuvieran un perfil bajo. Y tuvo que cuidar su propio cuerpo. Está bien. Líder. Deidara casi saltó y gritó cuando escuchó que podía descansar. Naruto miró al niño, se cubrió la cara y no pudo soportar mirarlo. Bien, bien. Cuando estaba en una misión, casi llamó a Chao Geer, sí, y ahora puede descansar y comenzar a gritar. ¿Líder? Jaja, un tipo realista. Después de completar la misión, los tres salieron de la base, se miraron y se fueron tácitamente. Naruto lo pensó y no tenía nada que hacer últimamente, así que abrió una puerta de luz y regresó a la aldea para encontrar a Sasuke. Por cierto, le contó la noticia de que su hermano había desertado nuevamente. Por otro lado, Obito, gravemente herido, se trasladó a una esquina del espacio Kamui para ponerse a salvo. En ese momento, Black Zetsu de repente tomó un saco y le gritó emocionado a Obito que yacía en el suelo. Obito. Estás salvado. El Zetsu negro corrió y el saco en su mano emitió un sonido tintineante. Parecía que había muchas botellas de vidrio dentro. Ejemitui, ¿puedes estar callado? Obito se quedó casi sin palabras ante Zetsu negro. Este tipo ha estado haciendo mucho ruido todo el día desde que corrió al espacio Kamui. Aunque es bueno que Zetsu negro siempre intente recuperarse y pero es realmente molesto. Incluso pensó que su lenta recuperación se debía a que no había descansado lo suficiente debido al ruido de Zetsu negro. No es importante. Estas cosas pueden curar tus heridas. Zetsu negro interrumpió a Obito y emocionado sacó una botella de vidrio vacía del saco. Simplemente estaba reambulando por el espacio Kamui, pero descubrió que había muchas botellas de vidrio desechadas en el espacio Kamui. Al principio a Zetsu negro no le importó. Pero a medida que pasaba el tiempo, de alguna manera abrió una de las botellas de vidrio vacías para ver que era el líquido rojo que quedaba. Habría sido mejor si no lo hubiera mirado, pero cuando lo vio, todo Zetsu quedó atónito. En realidad sintió una fuerte fuerza Jan en el líquido que quedaba en la botella vacía. Aunque fuera poco, si recogiera estas botellas de vidrio vacías en el espacio, probablemente podría ahorrar mucho. En otras palabras y mientras Obito beba el líquido restante, podrá recuperar su apogeo. Entonces el proyecto Ojo de Luna podrá reiniciarse. Y el asunto de salvar a su madre finalmente podrá seguir adelante. Tú y Obito miró el líquido que quedaba en la botella de vidrio, y siempre sintió que había una llama en su pecho que estaba a punto de estallar. Maldita sea. El Zetsu negro realmente quería que bebiera el resto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y recoger basura para comer? Y recordó que en su espacio Kamui no existían tales cosas. En otras palabras, estas cosas eran lo que Kakashi, ese tipo y bebió. Preferiría morir antes que recoger las sobras de Kakashi para comer. Zetsu negro vio la mirada retorcida de Obito, y su rostro instantáneamente se volvió negro. Obito y sé que este tipo de cosas son muy vergonzosas y pero piensa en el plan Ojo de Luna. Piensa en tu amado Rin. Zetsu negro es digno de ser un maestro en hechizar a la gente. En pocas palabras, hizo que Obito cayera en un estado de nostalgia. Al mismo tiempo, siguió moviéndose, sacó una botella vacía y comenzó a verter en ella el líquido de otras botellas. No mucho después, recogió media botella de líquido rojo. Debido a que esta cosa es tan preciosa, Black Zetsu también dividió la mitad de una botella de porción en dos. Obito, bébelo rápido. No es buena idea que sigamos escondidos aquí. Hay un enemigo poderoso en el cielo esperando que nos ocupemos de él. Zetsu negro persuadió como una anciana, y la botella en su mano ya estaba entregada a la boca de Obito. El corazón de Obito se llenó de odio, apretó los dientes, cerró los ojos, abrió la boca y lo aceptó humillantemente. Después de que la poción entró en su garganta, el cuerpo de Obito se llenó instantáneamente de poder Jan. Sus heridas se recuperaban constantemente bajo el impacto de este poder. En sólo unas cuantas respiraciones, Obito se levantó del suelo nuevamente. Se miró las manos y murmuró para sí mismo. No hay increíble y que casi realmente tiene algo así. Esperar. Mis ojos. Obito se frotó el ojo izquierdo y descubrió que el ojo que había desaparecido había vuelto a crecer. Subconscientemente abrió su Sharingan para ver si el ojo que había perdido había vuelto a crecer. MMM y parece ser sólo un ojo común y corriente. Desafortunadamente, sin importar cuánto usar a Obito su poder de pupila, su ojo izquierdo no podía abrir el Sharingan, y mucho menos el Manje Kim. ¡Qué bueno! Zetsu Negro pellizcó la poción restante y no pudo evitar suspirar. Guarda el resto por ahora. Siempre se puede utilizar en un momento crítico. A Obito no le importaba lo que Kakashi había dejado. Sólo quería seguir para ver si había más de esa cosa en el espacio Kamui. Llévame a ver dónde recogiste estas botellas por primera vez. Zetsu Negro asintió, tomó las botellas y guió a Obito hacia la dirección donde había encontrado las botellas hace un momento. Caminaron durante unos 10 minutos, y Obito finalmente vio el lugar que dijo Zetsu Negro. El gran espacio abierto estaba lleno de botellas y frascos, y también había estacas de madera para entrenamiento, mesas dañadas, sillas, bancos y otros elementos desechados a un lado. Aunque esta cosa es realmente buena, Obito todavía se siente muy enojado. Maldición. ¿Qué diablos piensa Kakashi de Kamui Space? Un basurero. Cálmate. Kakashi te arrojó estas pociones para ayudarte a recuperarte. Zetsu Negro vio que Obito estaba a punto de explotar y rápidamente lo persuadió. Pero nunca pensó que Obito se molestaría aún más después de escuchar esto. Callarse la boca. Recoge primero las botellas vacías. Obito se dio una bocetada, se inclinó hacia delante para recoger las botellas vacías, pero cuando pasó por una de las coloridas pilas de basura, parecía haber sido alcanzado por un rayo, permaneciendo allí estúpidamente, su cabeza dejó de pensar. Se quedó allí durante diez minutos, apretando los dientes y rugiendo palabra por palabra. Kakashi. ¿Qué hiciste con mis ojos? Obito miró la ropa de las mujeres frente a él como una pequeña montaña, y estaba tan enojado que quería matar a Kakashi en el acto. Capítulo 194 Kakashi Kakashi Kakashi, que estaba duermiendo, escuchó a su padre llamándolo en trance y no pudo evitar levantarse de la cama y salir de la habitación. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Kakashi, que caminaba son ángulo, noqueó al guardia en la entrada de la aldea y salió de la aldea de Konoha. ¿Eh? ¿A dónde va Baimao Zonten tan tarde? Tan pronto como Naruto salió de la puerta de luz, encontró a Kakashi tambaleándose y lo siguió con unos cuantos saltos. A través de la luz de la luna, notó un patrón rojo en la frente de Zonten que brillaba débilmente. ¿Trama? ¿Beiruo se encontró con Kakashi en secreto por la noche? Naruto pensó en esto y sacó el comunicador para contactar a Sasuke. Originalmente, regresó para decirle a Sasuke que su hermano había desertado de la organización Akatsuki, lo que era una buena oportunidad para matar a su hermano fuera de línea. Pero cuando regresó a la aldea, se encontró con Kakashi siendo controlado por Beiruo. ¿Debería decirlo o no? Shirahin Chu sigue tan perezoso como siempre. Se ha fortalecido, pero aún así fue engañado por un pequeño Karami. ¿Podría ser que este tipo siempre esté pensando en cómo vestirse de mujer? ¿Qué pasa? La voz triste de Sasuke sonó cuando se conectó la comunicación. Parecía molesto porque Naruto lo llamó en medio de la noche. Si este tipo no da una explicación razonable, definitivamente vendrá a darle una lección a Naruto. ¿Sabes? Él ahora es y terriblemente fuerte. Shirahin Chu está en problemas. Te espero en la entrada del pueblo. Naruto siguió caminando, siguiendo a Kakashi mientras hablaba. El otro extremo del comunicador de repente se quedó en silencio después de escuchar la noticia, y Sasuke habló después de un rato. Deja que ese pervertido muera rápido. Sasuke colgó la comunicación enojado después de escuchar que era Kakashi. Pero no mucho después de acostarse, se dio unas cuantas vueltas y, aún así, honestamente tomó su arma y corrió hacia la entrada del pueblo. ¿Qué está sucediendo? Sasuke saltó al árbol y le preguntó a Naruto que estaba a su lado, pero sus ojos nunca dejaron a Kakashi frente a él. ¿Desk? ¿No vienes? Naruto miró a este tipo que dijo que odiaba a los demás pero actuó con rectitud y se quedó sin palabras. Sasuke ignoró a este tipo y esperó que Naruto le explicara en silencio. Fue controlado por alguien usando un hechizo. ¿Oh? ¿Qué está haciendo? Sasuke miró a Kakashi y una vez más refrescó su comprensión del límite inferior del manje Kim. Maldición. Estaba controlado por alguien a pesar de que tenía un manje Kim. Baimao Thonten simplemente está arruinando la reputación de su clan Uchiha. No hables, ya voy. En ese momento, un hombre de cabello blanco con vendas por todo el cuerpo salió repentinamente de los arbustos y caminó paso a paso hacia Kakashi. Obviamente, este tipo es el Iruko en la memoria de Naruto. Ja 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 ja. Mientras fusione el Sharingan, seré invencible. Irosige estaba fascinado por Kakashi frente a él, y ya imaginaba que gobernaría el mundo en el futuro. Desde que dejó Konoha, ha desarrollado un ninjutsu que puede fusionar los límites de la línea de sangre. Este jutsu no solo puede fusionar los límites del linaje, sino que también puede volverse inmortal. Se le puede llamar una existencia invencible en el mundo ninja. Y ahora, este rompecabezas solo necesita el Sharingan del clan Uchiha para completarse. Naruto y Sasuke estaban listos para correr, pero escucharon la voz de Kakashi. Hoy me llamaste aquí tarde en la noche solo para esto. Kakashi abrió los ojos, con intención asesina en su cuerpo, mirando a la otra parte. Estaba consciente cuando salió por la puerta. Deja que el otro partido tome el control y salga de Konoha, solo para ver quién lo está apuntando. ¿Qué? ¿Por qué puedes liberarte de mi control? Irosige quedó atónito en el acto. En circunstancias normales, Kakashi no podría recuperar la conciencia, ¿verdad? ¿Qué salió mal? Azul, Kakashi no tenía intención de perder el tiempo hablando con la otra parte. Levantó ligeramente el brazo y un rayo violeta apareció instantáneamente en su mano. Un destello de luz púrpura pasó y el brazo de Kakashi penetró el pecho del tipo. Estallido, fue solo que la figura de Viruou se convirtió en uno y se disipó después de ser golpeada. ¿Clon de sombra? Aunque no logró captar a la otra parte, Kakashi todavía estaba un poco emocionado. Si fuera hace unos años, se habría encontrado con un enemigo así, sin mencionar que estaría controlado, incluso si todavía estuviera en estado consciente, tendría que analizar la inteligencia del enemigo durante decenas de minutos. Finalmente, realizaría su movimiento definitivo para derrotar al enemigo. Ahora que ya no está confundido por la falta de chakra, comienza por completo con su movimiento definitivo. En este momento, Kakashi parece entender por qué Naruto y Sasuke pelearon tan imprudentemente. Justo cuando estaba aturdido, las dos personas en las copas de los árboles cayeron al suelo. Naruto miró fijamente la marca en la frente de Kakashi que todavía emitía luz roja. No sé por qué, pero Naruto siente que el patrón en la cabeza de Nakadun siempre parece un patrón de su cubo. ¿Eso es todo? Sasuke se mostró muy desdeñoso. Con una escena tan grande, pensó que se encontraría con algún enemigo fuerte. Resultó ser un pollo débil que ni siquiera pudo vencer al Nakadun de pelo blanco. Y no se atrevió a mostrar su verdadero cuerpo. Si no fuera por el Sharingan que la otra parte acaba de mencionar, tal vez se habría dado la vuelta y habría vuelto a dormir. Está bien, regresa. No te preocupes y Kakashi se sintió aliviado por la preocupación de los dos, pero los dos chicos se dieron la vuelta y se fueron antes de que terminara de hablar. Maldición. Sabía que estos dos tipos seguirían siendo los mismos. Kakashi suspiró, acarició la marca en su frente, suspiró y alcanzó el ritmo de Naruto. En cuanto al hombre vendado de ahora y siempre sentía como si lo hubiera visto antes en algún lugar. Olvídalo, no pienses en ello. Regresa e informale esto a Lady Tsunade primero y Hiroko, que estaba en la cueva, levantó la mano y miró a los cuatro ninjas del límite del linaje atados frente a él, murmurando para sí mismo. ¿Fallido? Parece que Kakashi se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos años. Hiroko confía en su propia fuerza, pero no es arrogante. Este arresto de Kakashi es solo un intento. Además, Kakashi no es el único en el mundo ninja que tiene el Sharingan. Hiroko rebuscó en sus brazos y sacó las fotos recogidas por sus hombres tiempo atrás. En la foto, un niño de piel blanca está en cuclillas en el suelo jugando en el barro. Si Sasuke estuviera en la escena, definitivamente reconocería que la persona en la foto es Mitsuki. Ven aquí, ejecuta el plan de respaldo. Sí. Señor 3. Con la orden de Hiroko, todos en la base corrieron hacia la base de Orochimaru del País del Fuego. Yei. Shibago Makadori. Dinos la verdad y qué quieres hacer con esa ropa de mujer. Los tres caminaron por las calles de Konoha, y Naruto finalmente no pudo evitar plantear la idea que lo había desconcertado durante muchos días. Porque se encontró con varias personas que vestían ropa de mujer ese día, y obviamente notó que esa ropa le fue entregada a Kakashi por él mismo para actuar en el funeral de la tercera generación. Nunca pensó que Kakashi aún pudiera conservarlos hasta ahora. Sasuke también miró a este pervertido seriamente. Estás hablando de esto y Kakashi parecía relajado cuando escuchó las palabras de Naruto, sin ninguna vergüenza. De repente descubrí que usar estas cosas podía ejercitar la habilidad del mangekyo. Aquí. Después de decir eso, sacó una prenda de ropa de mujer de sus brazos y encendió el mangekyo al mismo tiempo, y la ropa en su mano desapareció instantáneamente. Es un ninjutsu de espacio-tiempo. Kakashi dijo esto mientras se burlaba secretamente de Sasuke. Naruto chasqueó los labios, sintiendo que Sasuke también era lamentable, ya que se había topado con tantos ninjutsu de espacio-tiempo en el camino. Jeje. Solo un ninjutsu de espacio-tiempo. Naruto. ¿Eh? Kakashi. Capítulo 195 Naruto y Kakashi se miraron al mismo tiempo. Parecían preguntarse el uno al otro y cómo es posible que este chico se haya vuelto tan arrogante después de solo unos años. Sasuke no recuerda cómo fue derrotado por completo por el ninjutsu del espacio-tiempo. Vuelve tú primero, yo iré con Tsunade-sama para informarle lo que pasó esta noche. Kakashi vio que el tiempo casi se acababa, así que dijo algo, luego trepó el muro y desapareció de su vista con unos pocos saltos. Vamos. Sasuke bajó la cabeza, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia casa. Bip 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 pero justo después de dar dos pasos, el comunicador en su cuerpo sonó como un sonido de llamado del alma. ¿Eh? ¿Alguien te llamó tarde en la noche? Naruto miró a Sasuke confundido y se adelantó para mirar con curiosidad el comunicador que Sasuke sacó. Solo las tres palabras Orochimarus mostraron en la pantalla. Gracias y Orochimaru estaría triste si supiera que Sasuke usó su nombre completo para la nota. Sasuke se quedó atónito durante dos segundos sosteniendo el comunicador, y después de luchar por un largo tiempo, finalmente presionó el botón de respuesta. En comparación con la conversación con Naruto hace un momento, se puede decir que la actitud de Sasuke hacia Orochimaru es extremadamente mala. Orochimaru. Será mejor que me des una razón. De lo contrario, volaré tu base mañana. Hubo silencio al otro lado del comunicador durante un largo rato, y luego suspiró un par de veces antes de hablar. Se puede ver que Medusa está realmente triste. ¿Está Mitsuki contigo? Kinimaru buscó por toda la base pero no pudo encontrarlo. Sasuke quería maldecir al principio. No cuidaste bien a tu propio hijo, y él tiene una relación comercial conmigo. Pero de repente pensó en lo que acababa de decir el hombre vendado sobre el Sharingan, y frunció el ceño instantáneamente. Naruto se dio cuenta instantáneamente después de escuchar la noticia, y los dos se miraron tácitamente, y luego fueron directamente a buscar a Orochimaru. Orochimaru. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Por qué ni siquiera puedes vigilar a una persona? Sasuke vio que a Orochimaru no le importaba la cara de este tipo frente a sus subordinados, señaló su nariz y comenzó a regañarlo. Aunque Sasuke no admitió que Mitsuki era su hijo en estos años. Pero después de pelear durante algunos años, comenzaron a sentir algo el uno por el otro. Sin mencionar que Mitsuki tenía un buen talento, a él mismo no le gustaba que el hombre vendado le quitara el Sharingan para hacer otras cosas. Orochimaru, quien fue regañado, se veía muy feo. Sin embargo, no refutó las palabras de Sasuke. Lo incorrecto es incorrecto. Él todavía lo sabía. Parece que sabes algo. Orochimaru notó que Naruto y Sasuke parecían serios, y se dio cuenta de que la desaparición de Mitsuki esta vez no fue tan simple como simplemente perderse. Es muy probable que haya sido secuestrada por alguien con motivos ocultos. Cuando pensó que alguien quería involucrarse en su trabajo, la ira de Orochimaru aumentó. Este tipo de cosas y él nunca lo permitiría. Si te atreves a tocar a Mitsuki, destruirás tu sueño de inmortalidad. Naruto asintió y luego comenzó a hablar sobre el ataque a Kakashi hace un momento. Incluso sintió que no era suficiente, se rascó la cabeza y fingió murmurar. Extraño y ese tipo se parece a la persona de la foto de Niyamo. ¿Cómo se llama? Y Orochimaru cayó en los recuerdos cuando escuchó el nombre, y tres segundos después, estalló en una increíble intención asesina. Interesante. Interesante. ¿No esperaba que el chico discreto del principio ahora viniera de buscar el Sharingan? No basta con encontrar a Kakashi, sino que incluso viene a atrapar a Mitsuki. Se burló un par de veces, giró la cabeza y le ordenó a Kabuto Yacuzzi. Encuentra a la persona para mí. Recordar. Atraparlo vivo. La novela fue extraída del sitio web, Roliz. Cierra el lugar donde la estás leyendo y apóyanos en nuestro sitio web para recibir más novelas gratis. Sí. Señor Orochimaru. Kabuto Yacuzzi inclinó la cabeza y respondió, y luego condujo a los demás fuera de la base. Naruto observó cómo se desarrollaba la historia de Iruko y simplemente no regresó a Konoha. Encontró una habitación en la base para descansar. Sasuke y Orochimaru estaban en el pasillo, esperando ansiosamente otras noticias y déjame ir. Tú, el del cabello blanco. Mis padres no te dejarán ir. Mitsuki miró al bicho raro frente a él, apretando los dientes y rugiendo, sin miedo en sus ojos. Porque siempre creyó que no le pasaría nada. A lo sumo y después de regresar, será golpeado por el padre de Sasuke. Ya me he acostumbrado. ¿Padres? Iruko originalmente quería contarle a este pequeño mocoso sobre sus ambiciones, pero después de escuchar esta enorme cantidad de información, se quedó allí y pensó. Eso no está bien y según la investigación de sus subordinados y este niño debería ser el hijo ilegítimo de Orochimaru. ¿Pero y cómo puede haber dos padres? Olvídalo, solo soy un mocoso. Es normal decir tonterías. Pequeño mocoso. Por cierto, tu padre y yo somos viejos conocidos. Después de decir eso, Iruko se rió entre dientes y extendió la mano para atariciar la cabeza de Mitsuki. Ya. No eres más que un pollo inútil. El padre Orochimaru nos molesta en hacerse amigo de gente como tú. Parece que bajo la influencia del operador de telégrafo Sasuke, Mitsuki se vuelve muy agresivo a una edad temprana. Iruko se derrumbó en pocas palabras. Al principio, los tres ninjas trataban a Iruko como un buen amigo, pero sus miradas siempre herían su sensible corazón. Al final, se convirtió en una especie de psicología patológica. Iruko atrapó a Mitsuki con otro propósito, que era contárselo a Orochimaru. Ahora no soy inferior a ellos. Pero el pequeño mocoso frente a él no solo no tiene idea, sino que sus ojos son exactamente iguales a los de los tres ninjas al principio. ¿Por qué me menosprecias? Da. Ikiuru aboceteó a Mitsuki en la cara, provocando que el niño escupiera sangre. Basándose en su experiencia previa de ser golpeado por Sasuke, este niño probablemente rodaría por el suelo llorando después de recibir una bocetada. Pero esta vez Mitsuki no lloró. Con su rostro derecho hinchado, imitó la apariencia del padre de Orochimaru, rió fríamente y volvió a escupir espuma de sangre hacia este tipo. Jejeje y, viejo Ben, ¿no comiste? Auge, tan pronto como salieron estas palabras, todo el cuerpo de Ikiuru estalló con un chakra asombroso. Apretó el puño con fuerza, las venas de su frente se hincharon y siguió diciéndose en su corazón que no debía matar a ese chico. Ikiuru reprimió su ira y se rió salvajemente. Ja 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 ja. ¿Cómo podéis conocer el dolor de los ninjas civiles? Solo espera. Mañana tu sangre será parte de mí. Este mundo y un nuevo rey viene. Cuando pensó que la ceremonia comenzaría mañana, podría usar la ceremonia para fusionar las habilidades de los cinco ninjas del límite del linaje y volverse invencible, y no pudo evitar emocionarse. También parecía imaginar el día en que se convertiría en el gobernante de este mundo. Que alguien venga. Prepárame esa técnica. Quiero decirle a todo el mundo y prepárense para recibir a su rey. Idem llamó a sus hombres para preparar una proyección holográfica transmitida en vivo para todo el mundo y declarar la guerra a los cinco países principales. Él, oculto, iba a iniciar la cuarta guerra mundial ninja. Y estaba decidido a ganar. Sin embargo, si Naruto estuviera allí, definitivamente le diría a este tipo que abrir champán en el entretiempo nunca terminaba bien. Capítulo 196 Tarde en la noche, Sasuke no podía dormir porque Nitsuki estaba perdido, así que fue a cenar con Naruto. Naruto acaba de contarle sobre la deserción de Uchiha Itachi de Akatsuki. Dijiste que Uchiha Itachi es un agente encubierto. Sasuke dejó de recoger carne en estado de shock cuando escuchó las palabras de Naruto. ¿Qué demonios? ¿Uchiha Itachi es un traidor de Konoha? ¿Qué encubierto? ¿Quién es su jefe? Pero para ser honesto, esto no es importante. En realidad, es razonable pensar en ello. Después de todo, Akatsuki es una organización tan justa que Uchiha Itachi debe tener otros planes. ¿Cómo puede él, un hombre que mató a su padre y a su madre, asumir la importante tarea de salvar al mundo? Sasuke se dio cuenta de que algo iba mal la noche del genocidio. Puede que Uchiha Itachi tenga algunos secretos inconfesables, pero eso no es motivo para que actúe. Mirando a Naruto, Sasuke se detuvo por un largo tiempo y luego dijo muy solemnemente. Naruto y ayúdame a encontrarlo. Quiero matar a ese tipo yo mismo. Sasuke pensó en su nuevo poder, que fue suficiente para vengar a Uchiha Itachi. En el pasado, Uchiha Itachi podría haber tenido la oportunidad de escapar, pero ahora es diferente. Mientras pueda ver a Uchiha Itachi, puede usar el poder del magekio para controlarlo. Su habilidad magekio del ojo izquierdo puede atraer al enemigo a un espacio especial. Una vez que el enemigo ingresa al espacio, no solo no puede usar ninguna habilidad relacionada con el tiempo y el espacio, sino que mientras no cancele a esta técnica, se formará una situación sin fin. Sasuke pensó en presionar a Uchiha Itachi contra el suelo y golpearlo, y las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente. ¿De qué te ríes? Chico, ¿me estás ocultando algo? Naruto miró a Sasuke y sintió que este tipo era un poco raro. Desde la última vez que se encontró con Sasuke vistiendo ropa de mujer, Naruto sospechó que este chico había comenzado a volverse tan pervertido como Kakashi. Es posible que Sasuke haya cruzado en secreto varias veces. Está bien. Sasuke, que salió de su fantasía, contuvo un poco su sonrisa, pero cuando miró a Naruto, sus ojos estaban ansiosos por intentarlo. Hay tantas maneras. Esperar. Espera a que mate a ese hombre y te haré saber que ahora soy más fuerte. Zumbido, zumbido, zumbido. Justo cuando ambos pensaban de manera diferente, un ruido extraño vino de repente desde fuera de la base. El ruido fuerte era como el crujido de una radio vieja. El personal restante en la base corrió a verificar la situación lo antes posible. Tan pronto como salieron por la puerta, vieron a un hombre vendado de una altura de decenas de metros flotando en el aire. Y esta escena no solo ocurrió en la base de Orochimaru, el mundo entero notó el fantasma en el cielo. ¡Mierda! ¿Qué clase de tecnología negra es esta? Naruto vio la proyección holográfica de Beiduru en el aire y soltó inconscientemente. ¿Es esto difícil? Orochimaru giró la cabeza y miró al hombre de cabello amarillo confundido, diciendo que esta técnica no era nada y que podría hacerlo mejor si dedicaba algo de tiempo. Pero este tipo de ninjutsu no puede aumentar la fuerza ni proporcionar ayuda en la batalla, por lo que es realmente inútil. No tiene sentido Naruto se cayó rápidamente cuando escuchó lo que dijo la tía serpiente. Está bien, está bien. Realmente no puedo llevarme bien con ustedes, los investigadores. ¿Puedes encontrar la ubicación de este tipo? Sasuke entrecerró los ojos y la intención asesina en su cuerpo hizo que la temperatura a su alrededor bajara bruscamente. Espera un minuto. Orochimaru escuchó a Sasuke hablar, sacó el comunicador y comenzó a contactar a Yakuji Kabuto y su grupo. En ese momento, Iruko en el aire comenzó a hablar. Este tipo primero trajo recuerdos a todos, diciendo que fue menospreciado, y luego desertó de Konoya, y finalmente llegó a la cima del mundo ninja a través de sus propios esfuerzos. Estaba representando la versión del mundo ninja del guión del regreso del rey dragón. Hoy, yo, Iruko, declaro el comienzo de la cuarta guerra mundial ninja. Tsunade, Hiraiya y un grupo de ninjas ambu estaban en la azotea, parados allí estúpidamente, sin saber qué decir. Como okage de la aldea de Konoya, Tsunade finalmente se ha calmado después de experimentar muchas cosas. Jejeje. Ha llegado otro chico que no sabe ni vivir ni morir. Tsunade ya había ajustado su mentalidad, se dio la vuelta y se alejó. Hiraiya gritó inmediatamente cuando la vio. Tsunade. No escuchaste lo que dijo Iruko. Está declarándonos la guerra a todos. ¿Por qué no reaccionas en absoluto? Tsunade dijo suavemente sin detenerse. Oh. Me vuelvo a dormir. Hablaremos mañana si hay algo. Ella levantó la mano y saludó, desapareciendo de la vista de todos en tres o dos pasos, dejando atrás al confundido Hiraiya y un grupo de ambu. Los ninjas estaban perdidos. Después de un tiempo, varias voces aparecieron entre los ninjas ambu. Oye, dispersaos. Esta vez no se trata de destruir el mundo ni nada y no es gran cosa. Sí, no parece gran cosa si lo piensas de esta manera. Todos recordaron que el okage ni siquiera convocó las conversaciones de los cinco kages, por lo que pensaron que el asunto no era tan grande. Hiraiya observó como todos se iban uno por uno y quedó petrificado en el acto. No y esto es una guerra. ¿Por qué no pareces nervioso en absoluto? En comparación con la actitud tranquila de la aldea de Konoha, varias otras aldeas han entrado en estado de alerta de guerra. Especialmente Onoki y Raikage, cuando los dos vieron la proyección en el cielo, su mentalidad explotó directamente. Maldita sea. ¿Por qué la gente de la aldea de Konoha está saliendo a causar problemas otra vez? ¿Sólo ha estado tranquilo unos días? Onoki rápidamente le pidió a alguien que contactara a Raikage. Raikage y date prisa y avísale a Tsunade. Debemos discutir una solución. Estaba muy molesto cuando dijo esto, y la situación del lado del Raikage era similar. Porque ambos tenían la ilusión de limpiar el trasero de la aldea de Konoha. Maldición. La aldea de Konoha es demasiado intimidante, ¿verdad? La última vez estaba Orochimaru, y ahora está Oviu. Esta gente no puede simplemente estar segura de que Konoha será destruida o declararle la guerra a Konoha. No sigáis hablando de destruir el mundo, declarar la guerra al mundo ninja, etc. ¿Podrías por favor no traer a todos contigo? Finalmente, después de que Onoki y el Raikage discutieron, decidieron por unanimidad notificar a otras aldeas para iniciar las conversaciones de los cinco Kages. En la aldea oculta de la lluvia, en la base de Akatsuki. Pain se paró en la plataforma alta y presenció el apasionado discurso de Oviu. En ese momento, no había palabras para describir la ira de Nagato. ¿Qué carajo está pasando? Acabo de atrapar una bestia con cola y ¿cómo es posible que otro bastardo esté dispuesto a causar problemas? ¿Esto va a terminar? ¿Nagato y estás y estás bien? Konan se acercó a Pain y le preguntó con preocupación. Estaba realmente preocupada de que Nagato se desmayara. Después de todo, Nagato se había topado con demasiadas cosas malas en estos años. Y también esperaba que Nagato se cuidara y nunca volviera a usar ese tipo de poder. Estoy bien. Después de que Pain terminó de hablar, estaba a punto de volar por los aires para encontrar a ese maldito tipo. Al ver esto, Konan lo persuadió de inmediato. Nagato. Dejad ir a los demás. No tienes que hacer esto. Nagato pensó en ello y sintió que había algo de verdad en ello. Pero sacó el comunicador que le había dado Scorpion y se puso en contacto con Kurosaki Ichigo. Capítulo 197 Y Ruko se jactó durante media hora. Presentó los resultados de sus investigaciones a lo largo de los años a todo el mundo, y lo poderoso que sería después de fusionar el Sharingan. Casi reveló sus debilidades. Actuó como si fuera invencible y nadie en el mundo pudiera enfrentarse a él. Él era tan arrogante. Por supuesto, Naruto podía entender esto. Después de todo, hay un dicho y si no regresas a casa, serás como un paseo nocturno con ropa de brocado. Este comportamiento es como jugar una partida de ajedrez contigo mismo, sintetizando una carta de tres estrellas y cinco costes con un poco de sangre, e incluso rogando a los demás que se queden para poder pasar un buen rato. Quizás la mentalidad de Ruko sea así. Es solo que este tipo se sobreestimó y subestimó el poder oculto del mundo ninja. Venda el cabello blanco. Mi padre Sasuke no te dejará ir. Seguro que cogerá la regla Schwanzon y te golpeará la cabeza contra el culo. En ese momento, la voz de Mitsuki vino de repente desde la proyección, pero luego vino el sonido de un niño travieso siendo golpeado. Unos segundos después, Hiru finalmente apagó la transmisión en vivo. La presión arterial de Sasuke subió cuando escuchó lo que dijo el niño travieso. Se dio la vuelta y se fue enojado. Ya no quería preocuparse por ese tipo. Todavía estaba maldiciendo cuando se fue. La vida o la muerte de Mitsuki no es asunto mío. Incluso si rescatan al niño hoy, golpeará a Mitsuki hasta matarlo. Maldita sea. Que Yakuji Kabuto regrese, Mitsuki se lo merece. Sasuke realmente quiere encontrar un lugar donde esconderse ahora. Ya sabes, todo el mundo puede escuchar la proyección de Hiru. En otras palabras y ese hombre debe saberlo. Estaba pensando en cómo matar a la otra parte en su mente, pero ahora este asunto es... Sasuke tenía miedo de que en el momento en que viera a la otra parte, Uchiha Itachi se acercara y preguntara por Mitsuki. Maldición. No debería haber hecho el experimento con Orochimaru en primer lugar. Uchiha Itachi, que estaba lejos en el país del fuego, miró al cielo, sus ojos brillaban con ternura. El hijo de Sasuke y parece que Sasuke finalmente se ha dado cuenta de la importancia de la continuidad familiar. Al pensar en esto, Itachi no pudo evitar empezar a preocuparse de nuevo. No sé si Sasuke se ha vuelto más fuerte en estos años. Si se centra en la continuidad de la familia, no es lo que quiere ver. Oh, Dowdow, ¿hasta dónde pueden ver tus ojos ahora? Uchiha Itachi levantó levemente la mano y fingió señalar en el aire, como si hubiera regresado a aquella tarde y Sasuke, ¿a dónde vas? ¿No vas a salvar a Mitsuki? Naruto sostuvo a Sasuke, y Orochimaru recibió la noticia de que Kabuto Yakuji ya había encontrado el rastro de Okunoki y fue a explorar la información primero. Con la fuerza de este gente, probablemente no puedan vencer a Okunoki, por lo que Sasuke y él mismo tienen que irse. Bit bit pero tan pronto como Naruto atrapó a Sasuke, su comunicador sonó. Después de sacarlo y echarle un vistazo, Naruto quedó un poco aturdido cuando vio la nota en el comunicador. Chao y hermano chao. ¿Para qué me llamó? Naruto miró a la gente que lo rodeaba y respondió el teléfono con la conciencia culpable. ¿Líder? Ichigo Kurosaki, tú y Dan vais a una misión. Devuélveme la cabeza de ese Iruko. El tono incuestionable de Pain hizo que Naruto realmente no supiera qué decir. Tsk Tsk, tía, mira a mi hermano Chao. Cuando algo sale mal, piensas en solucionar el problema, pero no me llamas. Está bien, líder. Seguro que le devuelvo la cabeza. Como pasante de la organización Akatsuki, Naruto ciertamente no podía rechazar esta misión. Esta misión es para compensar la última vez que engañó al hermano Chao. Nagato sonrió aliviado cuando escuchó que este chico aceptó tan directamente. Mira a Ichigo Kurosaki. Cuando antes pedía a la gente que fuera a misiones en la organización, era porque tenían algo que hacer ese día o si podían esperar unos días. Como se esperaba. Ichigo Kurosaki sigue siendo el más confiable. Luego, Pain le dijo a Naruto el lugar de encuentro con Idan, le dijo que tuviera cuidado y colgó el teléfono. Orochimaru, que estaba escuchando a un lado, miró al hombre de cabello amarillo con horror. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo el líder de la organización Akatsuki hablará tan amablemente? La otra parte me amenazó por haber dicho algo incorrecto en ese momento. Orochimaru miró a Naruto con extrañeza, y recordó todo lo que había experimentado en la organización Akatsuki, y de repente se dio cuenta de que hay una brecha entre las personas. ¿Pero y está realmente bien que tú, un Hinchuriki de nueve colas, te unas a la organización Akatsuki? Naruto ignoró a Orochimaru que estaba pensando en ello y sostuvo a Sasuke para encontrar a su compañero de equipo Idan. Media hora después Idan miró al chico vestido de negro al lado de Kurosaki Ichigo con confusión, revelando una sonrisa burlóncia. Oye, niño. ¿Crees que Ida una misión es solo jugar a las casitas? Sacó la hoz que llevaba en la espalda, la levantó y la lanzó contra el muchacho vestido de negro. Sasuke agachó la cabeza y esquivó, presionó el suelo con una mano, giró y pateó a Idan en la cara con la ayuda de la fuerza de su cintura. ¿Es este tu compañero de equipo? Después del incidente, ni siquiera miró a la otra persona, sino que giró la cabeza para preguntarle a Naruto. El significado de sus palabras parecía decir y si no fuera uno de nosotros, lo habría matado. Naruto asintió, extendió las manos y le dijo al cultista que no sabía cómo escribir la palabra muerte. Es importante completar primero la misión del líder. Mayor Idan, si no está de acuerdo, vaya y compita con él después de que el asunto haya terminado. Idan, que estaba a punto de enojarse, sonrió y mostró sus grandes dientes blancos. Niño y eres tan arrogante. Dicho esto, Idan no continuó discutiendo con Sasuke, sino que corrió hacia Ichigo Kurosaki de manera amistosa. Enganchó su hombro otra vez. Hola, recién llegado. Creo que eres un buen candidato, ¿qué tal si te unes a mí para adorar al dios malvado? Idan sintió desde el fondo de su corazón que este niño tenía un temperamento especial, y si se lo ofrecía al dios malvado, definitivamente complacería al dios. No hay necesidad. Naruto levantó su mano para abrir el brazo del otro, tiró de Sasuke y caminó hacia adelante. Al ver que este tipo era tan desagradecido, Idan no se enojó, sino que rió felizmente. Puso sus manos detrás de su espalda, sosteniendo un mechón de cabello de Ichigo Kurosaki entre sus dedos. Jejeje y al dios malvado definitivamente le agradarás. Idan planeó usar las cosas del otro para probar su afinidad con el dios malvado, para poder completar una ceremonia que complacería al dios. Hey. Recién llegado, voy al baño. Ve tú primero, te alcanzo después. Cuanto más pensaba Fe y Duan en ello, más ansioso estaba. Se lo dijo a Naruto frente a él y luego corrió a la esquina para prepararse para la ceremonia. Cuando Naruto escuchó que este cultista quería ser perezoso, sintió más simpatía por su hermano mayor. ¿Qué clase de idiotas hay en la organización? Sin mencionar a los muchos traidores. ¿Por qué a todos les gusta holgazanear? Si esto sigue así, ¿cuándo se logrará la gran causa de la organización? Ahí esta organización tarde o temprano se desmoronará sin mí. Mientras pensaba, él y Sasuke habían llegado a la base donde estaba Beigou. Vamos juntos. Das el cual tonto. Bueno. Naruto gritó, y la música de fondo se reprodujo automáticamente en su mente, pero justo cuando estaban a punto de correr a la base, escucharon la voz de Fe y Duan que de repente sonó detrás de ellos. Y la voz de este tipo parecía tener un sonido un poco mezclado. Papá. No lo sé. Realmente no lo sé. Naruto. Al escuchar esto, el rostro de Naruto se puso pálido y giró su cuello rígido para mirar en dirección a Fe y Dan. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.